Vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por venir al ciclo de charlas. Hoy damos comienzo a la segunda edición. Esto es un proyecto que se inició el año pasado con el objetivo de divulgar un poquito de ciencia a la persona para que tengan idea de los temas de actualidad que hay y qué se puede hacer desde el ejercicio en relación con diferentes enfermedades prevalentes que hay en la sociedad. El objetivo es educar al ciudadano y trasladarle la importancia de llevar a cabo un estilo de vida activo y porque es importante cuidarse para prevenir enfermedades. Es un ciclo que hoy da el comienzo y mes a mes se va a desarrollar cada mes una charla diferente. Ya tenemos las siguientes, en diciembre va a haber otra, si no recuerdo mal la fecha será el 5 de diciembre y vendrá un cardiólogo a hablar de enfermedades cardiovasculares y que se puede hacer desde el ejercicio físico. En enero ya tenemos también ponente que será una mujer, será la primera mujer que participe en este ciclo de charlas y tratará más temas relacionados pues con la mujer y que consideramos que es interesante e importante porque de manera indirecta o directa cuando nos hagamos mayores nos puede afectar. Y en febrero vendrá un psicólogo, también a darnos la visión de por qué es importante la psicología en el ámbito deportivo y cómo podemos aplicar la misma en la vida diaria. Es un ciclo que el objetivo es que haya charlas hasta el mes de junio y el fin es educar, concienciar y haceros partícipes y cercanos de por qué tenéis o debéis de incluir el ejercicio físico y un estilo de vida activo y sano en vuestro día a día. Y ahora les he pasado a mi compañero que va a presentar a los mejores. Yo daros las gracias a todos por venir, también a la Concejalía de Sanidad por el apoyo que nos da para hacer este tipo de charlas y sobre todo a Jorge, cuando yo le dije también que viniera, él viene desde Huesca que está muy lejos, y digo venir aquí a Cheste hace cinco horas, al principio pensaba que era un poco complicado y enseguida aceptó y le pareció genial la idea. Os voy a comentar un poco, presentar quién es Jorge y también cómo lo conocí yo. Él se llama Jorge García, es pediatra en el hospital de San Jorge y dirige la unidad de nutrición y digestivo. Y bueno, yo lo conocí un poco por el blog que tiene que se llama La Meteo que viene, un blog que os invito todos a conocer. Y dirige, ¿qué tiene que ver La Meteo que viene con nutrición y lo que va a hablar? Pues en principio crecía aquí un poco, yo visitaba mucho ese blog porque solemos ir bastante a Peineos y ahí es el sitio que más ha aceptado veo las previsiones meteorológicas. El principio entraba en AMAED en el tiempo, pero luego empezaba cositas siempre su blog, siempre que íbamos a ir. Y a raíz de empezar a ver el blog, leía y también publicaba muchos artículos sobre nutrición, sobre aspectos relacionados con la alimentación, con el ejercicio. Y artículos que me parecían a mí de mucha calidad y con una visión diferente. Yo, si él me permite, no sé si le he dicho a él, no creo que le importe, pero digo que es uno de estos médicos que le gusta aborrecer los hábitos saludables, el ejercicio y no priorizar siempre el tema de los medicamentos. Entonces me parecía muy interesante y leía muchas de sus publicaciones. Y a raíz de eso, en una de estas vacaciones que estuve allí en verano Panticosa, en su blog vi que he dado una charla cerca y decidí a verla. Y cuando salí de allí, pues se me encendió la horilla y dije, si estábamos haciendo el ciclo de charlas, voy a intentar que Jorge venga y que lo pueda escuchar más gente. Porque a mí me parece muy interesante lo que he contado. Entonces, pues hoy lo tenemos aquí con nosotros. Aquí estoy súper contento de que haya venido y espero que disfrutéis de la charla. Gracias. Gracias. Pues el esquema de esta charla va a ser un poquito ver como que hay una miremia actual de obesidad en los países industrializados. Sobre todo ver la teoría convencional que nos han visto siempre de dieta y ejercicio. ¿Verdad? Ver la teoría hormonal de por qué comemos más y nos movemos menos. Y luego ver qué tipo de alimentación y qué tipo de estudios de vida nos pueden mejorar. Tanto el peso como el muscular de vascular. Todo lo relacionado con la salud. Es decir, no, esto no es una charla solo para perder peso, sino para tener una salud global mejor. Aunque puede que lo que le diga contrariega lo que os han dicho otros médicos. Pero ahora los médicos nos dicen muchas cosas porque también hay mucho interés de la industria farmacéutica, alimentaria y el dinero. Ya sabéis, ¿no? Poderoso caballero. Entonces, fijaros un poco el porcentaje de obesidad que había en Estados Unidos. En el 85, en estados donde más del 10% de la población era obesa. Y cómo, conforme han ido pasando los años, ha habido estados con 20%, en Mississippi, Alabama, el 15%. Fijaros, en el 2015, más de un tercio de Estados Unidos tiene sobrepeso obesidad. Y está apareciendo algo parecido en Europa. El país con más sobrepeso es México, luego Estados Unidos y luego el Reino Unido. España está en noveno. Pero, bueno, hay muchos países en el mundo. Y a la par que la obesidad da la diabetes hipo 2, que mucha gente con la edad la tiene, ¿no? Entonces, este panorama, cada vez más frecuente, que antes no era, si os fijáis, en alguno en el vídeo de cuando machinaron a Kennedy en Dallas, si os fijáis, la gente ve la calle. No había gente gorda en la calle. Cuando estaban todos ahí viendo el coche del presidente Kennedy, si os fijáis, no hay gente con sobrepeso. Son todos cerrados. Y también estamos viendo muchos niños con obesidad. Ya que culpa tiene, ¿no? Un niño de 10 años, no le dices el obeso, ¿no? Para las células de reír. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos siendo alimentados por un tipo de alimentación que escapa los mecanismos de saciedad naturales de la comida real. La comida real tiene los mecanismos, unas proteínas, unas falsas, una fibra, que te sacian de forma natural. Tienes que cojar calorías que te dejan, te hacen parar de comer cuando has tomado lo que necesitabas. En cambio, la comida ultraprocesada, sin fibra, pues empieza, impide que nos agimos. Estamos comidos sin parar. Pero bueno, todos los médicos y los dietistas van a decir que el manejo convencional de la obesidad es una suma y resta de calorías. Es decir, hay que meter menos calorías y quemar más calorías. La primera ley de la termodinámica, de que la energía se conserva, ¿no? Para perder peso tenemos que comer menos y movernos más. Es decir, que la causa de la obesidad es que comemos demasiado y que nos movemos menos. Es decir, que esto es un comportamiento, una decisión personal. Es decir, que las personas no sobrepeso son bajos y rotores. Y la culpa es suya. Es decir, que no hay mucho ejercicio. Se come mucho. Hay que ver que desde el año 2017, Estados Unidos decidieron y dicen a la gente qué tiene que comer. Y hicieron, hicieron esta pirámide alimentaria en la que la base estaba en todas las farinas, el pan, la pasta, los cereales. Sobre todo porque gente muy influenciable, como el efidimólogo Anselkis, el que hablaremos un poquito, pues demonizó todo lo que era grasa. Incluso los caros de la aceite de oliva, que hoy es tan bueno, ¿no? La aceite de oliva y la mediterránea, ya no están en la pirámide, en la cústide como antes. Ya están en la base, porque es buena para todo, pero ha tardado en que esa grasa baje donde se merecía. Pero ahí tienen arriba los huevos, los pescados, las carnes, comida están con tanto aporte de nutrición. Bueno, pues eso que se recomendó en el 2017. Fijaros cómo la obesidad en Estados Unidos, prácticamente a partir de esa fecha, ha ido aumentando, deformar y crítica. De manera que ahora tenemos en el 2010 un 30% de personas con obesidad en Estados Unidos y se estima que la mitad de la población lo serán en el 2030. Es decir, que según esa teoría, en el 2017 los americanos decidieron, de golpe y por razón, comer más y moverse menos. Una cosa como muy inventada. Vamos de repente a hacer sedentarios y a comer sin pata. Bueno, la recomendación actual es que hay ejercicio. Imaginaros que vienen a mi casa esta noche los mejores chefs de Masterchef y yo os invitamos a cenarles y decimos pedir con hambre. ¿Qué haríais para pedir con hambre a mi casa esta noche? ¿Alguna idea? ¿Comer? ¿Alguna cosa que te hiciera ver el apetito? Hacer algo de ejercicio. ¿No? Es decir, haríais dieta y ejercicio. Es decir, justo la recomendación es que damos a los niños gordos para que lleven a la cena con hambre volar y se apuntan en un plato de pizza y se ha cenado allí con la tripa llena de insulina a tope. Es decir, que es un consejo un poco irreal. Porque si a alguien le dice comer menos, luego va a llegar con más hambre. Es decir, es un consejo que parece que va bien, pero hace sufrir a la persona. ¿No? Pues si decimos con la teoría convencional, preguntamos a un médico ¿Por qué esta persona... no puede decir que está gordo, como decía ahí, porque eso no es política precaria. ¿De qué decir? Porque esta persona padece obesidad. Pues te va a decir el médico convencional porque come más calorías de las que basta. Solución. Que coma menos y que haga más ejercicio. Y dices, ah, vale, muy bien. Vas con el mismo médico al Camp Nou, partido del Barça, y dices, pues porque está en esta dieta llena de gente. Y el médico te dirá, ¿Por qué han entrado las personas de las que han salido? Solución. Que entre menos y salgan más. Y ya. Pero que hayan entrado más no me dicen nada de cuál es la causa. Que hayan entrado más es la consecuencia. No es la causa, vea. Es la consecuencia de algo. Porque está esta sala llena. Porque han entrado más personas del más al posible. O porque la sala os interesa. ¿No? Pues igual la causa es que juega Messi o que es un partido de interés. Es decir, la consecuencia es que entran más de las que salen. Pero la causa es una muy bien distinta. Igual ocurre con el alcoholismo. ¿Qué ocurre con el alcoholismo? ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente debe más alcohol de lo que debería. ¿Se oye bien así? Sí. ¿Mejor? Sí, mejor. Vale. Solución. Que lleva menos alcohol. Que fácil, ¿eh? Pues deja de beber alcohol, deja de fumar. Pero... ¿Por qué esta persona debe más alcohol? Pues la causa no es simplemente el que debe más alcohol porque le apetece. Hay un problema social. Hay una falta de apoyo. Un problema de autoestima. Un problema de hábitos tóxicos. Un problema social. Y ahí hay que arrancar la solución. Hay que buscar grupos de apoyo. Terapia psicológica. Terapias de deshabituación. Es decir, simplemente deja de beber alcohol. ¿Por qué esta persona debe más alcohol? ¿Por qué este niño come más? Es decir, el problema de la teoría convencional que pone la culpa en el paciente. Es que creemos que sabemos la causa. Que los niños comen más y gastan menos. Cuando realmente es la consecuencia. Hay una causa real mediada por hormonas que van a regular nuestro apetito. Hormonas como la insulina. Como el cortisol. Como la leptina. Las infecinas. Que van a actuar sobre el hipotálamo. Que es el centro del apetito. Que van a regular nuestro consumo. Es el gasto. Que están aquí 100 centavos. Y nuestro hambre. Para que comamos más. Según un peso diana. Y ese peso diana lo va a regular entre otras la insulina. Es decir, lo vamos a hacer ya un poco como nuestro apestato. Este apetito. Que va a regular el hambre. Porque el hambre no es voluntario. Y de ahí va a regular cuando. Cuando aquí estáis sentados. Gastáis. Estamos sentados. Es gente que gasta el doble que otras. Que mala suerte que gasta menos. Estamos sentados. Pero no depende. De algo voluntario. Eso ocurre. Y ahora veremos. Que hace que lo module. Ese peso diana. Ese peso diana. Que el cuerpo quiere llevar a él. Llegar a los niños. Los niños. Cuando un niño nace. Come mucho. De hecho. Esta es la velocidad. De crecimiento de los niños. En el primer año de vida. Ganan mucho peso. Comen mucho. Y ganan. Triplican su peso. Si un niño ve tres kilos. Al año. Empieza a comer kilos. Lo triplican. Luego al año. Los niños. Dejan de comer. Y las madres dicen. Mi niña no me ha dejado de comer. Que tenía que forjarle. Verdad. Y los niños comen menos. Porque crecen menos. Porque si la madre quiere. Comer menos. Y luego. Llega la pubertad. Y vuelven a regalar el estilón. Y comen. Lo que quieras. ¿Eh? Pero no es algo voluntario. Para crecer más. Es decir. Los niños. Adolescentes. Ese. 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 Estilón. Está regulado. Las hormonas. El crecimiento. La testosterona. Los estrojan. Es decir. Que los niños. En adolescencia. No crecen. Porque coman más. Si comen más. Porque están creciendo. No es voluntario. Sino hormonal. De la misma manera. Los niños. De la universidad. Comen más. De acuerdo. Gastan menos. Si. Pero tampoco es algo voluntario. Para fastidiarse la vida. Hay unas hormonas. Que están. Elevándose. En el apestato. Eh. Que les van a hacer. Para aumentar. En el apestado. Gastar menos. Ser más sedentarios. Y. Les van a dar. Más aprendido. Van a comer más. Pero no es algo voluntario. Para fastidiarse la vida. Eh. Esa es una consecuencia. De esta regulación hormonal. Es decir. Que los gordos. No embordan. Porque coman más. Coman menos. Sino que comen más. Y se mueven menos. Porque están engordando. No es voluntario. Es hormonal. Porque si pensamos que esto es tan sencillo. Como sumar y usar calorías. Pensaríamos que. Cosas como esto. Es cierto. Que todas las calorías son iguales. Que igual tomar. Sin calorías de brócoli. Sin calorías de téódica. O sin. De coca cola. Pero. ¿Quién se engorda comiendo brócoli? O que. La incesta calórica. Y el gasto calórico. Eh. Están bajo nuestro control. y el hambre no está bajo tu control tú puedes querer comer menos pero el hambre es involuntario como el frío lo sientes como lo sientes el hambre y el gasto calórico nadie sabe lo que está gastando en este momento nadie lo sabe y cada uno gasta más o menos y lo mismo que la ingesta calórica y el gasto calórico la teoría convencional dice que todo esto es cierto que la ingesta calórica y el gasto calórico son independientes es decir, que yo gasto dos mil calorías coma mucho o coma poco si eso fuera cierto bastaría comer menos cada día y cada día iría perdiendo iría perdiendo hasta quedarme los huesos y desaparecería cada día pierdo 100 gramos cada día pierdo un poco de calorías me quedaría mal y sin embargo no pasa esto en la vida real mucha gente que hace dieta y empieza a perder peso luego se estanca y luego rebota y ya están las dietas yo y yo y luego dices pues no has servido de nada ¿y por qué ocurre esto? porque esto no es un compartimento estanco de quinto y saco es mucho más complejo el ser humano esto se ha experimentado con personas el mismo señor que dijo que la grasa era mala en vez de experimentar con conejos dijo voy a subir un nivel de evidencia voy a experimentar con personas que tienen más evidencia y experimentar con personas que con conejos que son herbívoros o con ratones y cogió a ojo 3 de conciencia y le estuvo medio año a una dieta que tampoco fue tanta dieta a 1500 calorías todos los días y observó las consecuencias de un gasto calórico constante todos los días ¿qué ocurrió? que al cabo de 2-3 meses empezó a bajar el metabolismo basal el que ocurre simplemente para vivir para generar calor y energía y vio y vio este hombre y vio todo lo descubrió en el estudio era un tío no sé si era buena persona pero por lo menos era un buen tío muy científico y vio que el volumen cardíaco bajó un 20% es decir el gasto bajó un 20% también bajó la temperatura corporal gran parte del que agafan para vivir es para mantenerse a 36 grados aquí estáis como 80 estufas entonces para mantener el calor hay que generar mucha energía que estas personas empezaron a ahorrar también en la generación de calor y tenían estaban en pleno verano en la habitación con tres mantas y su compañero que no hacía el experimento estaba en camiseta y este estaba velado porque su cuerpo estaba ahorrando no gastaba para termogénesis ¿de acuerdo? también gasta mucho el cerebro el cerebro lo gasta un montón aunque estemos durmiendo gasta continuamente y como tenía menos gasto estaban muy torpes en la bradisiquia estaban muy torpes mentalmente y realmente por otro lado se bajaba el gasto pero el hipotálamo mandaba señores de hambre para compensar y daban hambre a esos pobres señores y la comida era un poco como su único tema de interés estaban obsesionados con la comida cuando están estas personas que sufrieron durante seis meses al cabo de acabar los experimentos en nuestras casas se les dejó comer de forma libre y cuando se les dejó comer normal no solo rebotaron la pesa inicial sino que lo sobrepasaron sobrepasaron a un 125% es decir si nacen ya pesaba 100 kilos y bajó a 80 rebotó a 145 por recomendar cifras fíjate el sacrificio que sufrieron es un experimento pero lo que pasaría a alguien que hubiese hecho esto para perder peso como luego el rebote sale peor parado de como había empezado y esto ¿por qué ocurre? porque se ha visto con personas obesas hipertensas que les ponen a dieta les hacen bajar calorías todos los días comer menos menos desayuno menos comida menos almuerzo y se ve que las generaciones 8 o 10 semanas bajan peso todo hombres y mujeres pero la última semana el peso se estanca ahí llegas a una meseta comiendo poco y ya dejas de perder peso y luego al cabo de varias semanas comiendo lo mismo que es poco poco a poco el cuerpo que se ha poco estabilizado el peso va recobrando comiendo menos de que está pasando aquí en estas personas se ha visto que al alto de hacer dieta sus hormonas de apetito seguían elevadas las que te dan hambre y las de salida seguían bajas entonces fijaros la gráfica de la izquierda es la grelina la hormona que te da hambre entonces fijaros la base la línea negra es algo antes de comenzar el experimento antes de comer está alta lo veis la línea negra cuando comes baja y luego va subiendo conforme hay unas la línea negra ¿vale? la línea azul veis que está mucho más alta que fue a las 10 semanas del experimento a las 10 semanas de comer poco la línea azul que es la del hambre está elevada en todas las franjas horarias la línea roja que pone ahí week 62 la semana 62 al año y 10 semanas de estar a dieta seguía elevada la hormona del hambre en todas las franjas horarias entonces que la otra hormona la hormona de la sociedad al año la línea roja era más baja de todo estaban mucho menos saciados todas las horas del día al año de hacer dieta eso es un sufrimiento muy gordo es decir y si coemos menos todos los días el cuerpo se escarmienta porque no quiere morir se adapta y te manda señales de hambre para que lo pase porque no quiere morir sí ¿qué está haciendo este tío? no sabe lo que está haciendo es decir que una persona habitualmente que está consumiendo digamos automática y quiere perder peso dice mira voy a bajar la ingesta a 1500 coge una dieta un dietista y baja 1500 esa persona ocurre esto pierde peso en las primeras 8 semanas y luego se estalta ¿eh? porque su metabolismo basal ha empezado a ahorrar y esa persona dice no voy a bajar la ingesta a 1200 porque tengo mucho que preguntar voy a comer todavía menos y pierde medio kilito más pero vuelve a estancarse y comiendo menos poco a poco va ganando peso a pesar del esfuerzo ¿qué ocurre? que también el cuerpo va bajando desde el globo basal y esa persona tiene mucho más frío está mucho más cansada porque tiene mucho menos volumen de eyección cardiológico ¿no? y está más de mal humor o más apetito es bastante intolerable está un poquito arzo una persona helada cansada de mal humor decide volver a su ingesta normal no comer como un loco sino comer como antes ¿pero qué ocurre? que el cuerpo mantiene ese metabolismo de ahorro durante mucho tiempo después de lo que se queda escarmentado y comiendo lo mismo esta persona rebota y sobrepasa el peso actual quedando peor que al principio ¿eh? y entonces ¿qué hacemos los médicos y todos? pues culpar a la víctima es que no tienes fuerza de voluntad no has querido los suficientes es que ¿por qué te comiste ese donuts? es que no tienes es que eres una vaga y una autónoma y es muy fácil culpar al paciente porque los médicos damos el consejo bueno pues te comer menos y moverte más ¿no? es tan sencillo como eso es la libre de las calorías y esa es nuestra consecuencia ¿no? culpar a la víctima una de las mejores pruebas de esto es mucha de la gente que viene a charlas como esta porque ¿quién no conoce a nadie que haya intentado perder peso y haya estado a dieta y haya ido muy bien durante unos meses pero al año siguiente están igual o peor que antes y lo han pasado mal y hay experimentos con muchas mujeres que se ha hecho que no voy a poner porque no hay tiempo en el que al cabo de 8 años se hacían igual que el grupo control que hacían en la vida de antes o tenías de sacrificio de correr de comer menos esto es en base a la dieta la primera parte de la ecuación la otra parte del ejercicio ¿no? que más calorías el ejercicio es muy bueno para muchas cosas pero hay que pensar que el ejercicio que está ahí en pequeñito es una parte muy pequeñita del gasto diario gasta mucho siempre estar a vivir generar cartila o hormonas generar funciones que vaya al corazón eso gasta muchísimo fijaros se ha visto que subir una escalera gasta 0,1 calorías más o menos y bajarla a 0,05 es decir que si íbamos a Nueva York y basamos trabajo en el Empire State Building si nos llevamos un don de estos abucarados habría que subir y bajar en el Empire State Building dos veces para quemar esas calorías o sea que igual te tomas un botellín de agua y no lo subes ¿eh? pero yo nunca os diré que coger estos ascensores es súper importante subir escaleras moverse no estar no coger ascensores coches hay que moverse continuamente más que la hacienda pero bueno la gente va al gimnasio y no se da cuenta que el metabolismo basal es el 70% del gasto diario si tienes una persona que gasta estas calorías 1.500 si está 3.500 en la cinta rodante o un paso ligero se gasta unas 100 kilocalorías si fuese una hora hacen 140 si al acabar ese ejercicio que crees que has quemado un montón porque la máquina típica has quemado 300 pero no has quemado 300 has quemado 104 150 más el basal que te pide el test o la talla al que suma lo que has gastado entonces te crees que has gastado eso de más pero has gastado 150 de vivir y 150 de estar ahí pero si tomas una cerveza o que tomas una coacola te quedas igual que como estabas esta chica por ejemplo ha gastado menos haciendo esa supercortorciola de lo que toma no va a salir del gimnasio porque tiene sed y en vez tomarse un agua te toma una bebida azucarada ¿no? ¿qué ocurre con el ejercicio? que es muy bueno para muchas cosas los mecanismos compensadores el hambre posterior y la inactividad posterior es decir se ha visto en niños adolescentes que por cada hora extra de ejercicio luego comían 300 calorías más prácticamente por cada hora extra que es un montón porque una hora de ejercicio es 100 y pico esos mismos niños si estaban leyendo durante una hora no comían ninguna caloría extra pero estaban viendo la tele comían 100 calorías extras viendo la tele o onda videojuegos y leyendo no o sea que no es el sedentarismo en sí sino el ver la tele que te mete comida basura que te da hambre para empezar las galletas del cuarto o para ir al mercado y comprar lo que has visto en la tele esa comida basura es decir que leer ver la tele no engorda en sí sino lo que ves en la tele o lo que haces cuando ves la tele los niños que leen no engordan los que ven la tele sí no hacen estar quietos sino la información que recibes pero bueno redonde quitando eso de la lectura fijaros que los que hacen ejercicio luego comían mucho más y luego es verdad que mucha gente va al gimnasio y luego se ve de casa tumbado y creen que ya ha cumplido porque ha estado haciendo estirin en una hora y todo el día está tumbado y va en coche al gimnasio vuelve en coche coge el ascensor se ha visto en niños de dos colegios a un colegio todas las tardes los niños hacían programas de deporte y en el colegio B hacían lectura y les ponían acelerómetros con un GPS para ver lo que se movían y al cabo de unos meses veían quién se había movido más pues los que hacían deporte claramente ¿no? pues no se movían igual porque el niño que estaba jugando a fútbol llegaba a casa y se tumbaba ahí a ver la tele porque estaba hecho polvo y el que estaba en casa leyendo llegaba y decía vamos a jugar un poquito y se compensaba al final del mes es decir que había un poco de diferencia y eso es porque estamos atacando el problema desde la consecuencia ahora bien yo no voy a decir nada en el contado el ejercicio es fantástico para el músculo cuanto más mayor te haces más atrofia más importancia para el hueso si tiras del hueso el hueso no se va no hace osteoporosis para el cerebro el ejercicio es fantástico para muchas cosas igual que es mola la baja los dientes pero para perder peso es una parte muy pequeña de la ecuación si no atacamos la causa entonces la teoría de la subir estas calorías es muy bonita en papel pero no acaba de funcionar a largo plazo vamos a ver queremos que la causa es que comemos mucho y dormimos menos cuando igual es la consecuencia de un problema de hormonas vamos a ver un poco la teoría que muchos médicos estamos transmitiendo sobre la causa actual de la obesidad entonces me instalo de la insulina que es una hormona que conviene comentar es una hormona que se eleva cada vez que comemos cada vez que comemos la insulina dice que hay energía entrando voy a guardarla para cuando no coma y ya la ya la ya quemaré esa comida pero es un sensor de entrada energía y que hay que almacenar entonces en los libros te dicen que la insulina es la llave que mete la glucosa en las células para energía en los músculos ¿de acuerdo? pero también es una hormona que permite el almacenamiento de glasa es decir primero mete la glucosa en las células se llena la glucosa se convierte en cadena de glucosa que es glucógeno que se guarda en los músculos y en el hígado pero hay una capacidad muy limitada de almacenar energía y el resto se almacena en forma de grasa el hígado lo convierte en grasa y es una forma de reserva del exceso de energía pero ¿qué ocurre? que la insulina es una hormona que inhibe la lipolisis es decir que impide quemar la grasa como energía es decir que es como un candado y es la llave que mete la energía pero es el candado que te impide acceder a esa grasa como energía siempre que esté elevada siempre que estás comiendo y la heres es decir que en presencia de la insulina elevada continuamente no puedes quemar la grasa como combustible solo la puedes transportar solo puedes tirar de azúcares eres un quemador de azúcares de carbohidratos un sugar burner en inglés en lugar de ser un fat burner yo soy un fat burner porque tengo niveles de insulina muy bajitos que no me impiden acceder a la grasa como combustible no lo transporto lo voy quemando hablando con vosotros yo a mis chavales a veces os pongo esta foto les digo es que tomas algo azucarado es una insulina es como una presa que te impide quemar lo que transportas tienes que bajar esta presa Pedro para poder utilizar la grasa como energía y en realidad esto lo hemos visto en experimentos yo cojo aquí a Isaac que es igual de delgado que yo comemos igual pero yo puedo hacer que engorde yo le puedo pinzar insulina a él cada día un poquito y a mí no y él engordará y yo no engordaré incluso si Isaac come menos y baja su ingesta seguirá engordando porque la insulina va a presentar energía a la cual no le dejará acceso y su cuerpo ya se cuidará de ahorrar de gastar el metabolismo de moverte menos para seguir engordando porque va a subir ese peso diana porque va a sentar en modo ahorro yo voy a estar en modo gasto como estoy ahora estarás en modo ahorro estarás cansado y estarás engordando comiendo menos por la insulina que te estarás pinchando porque lo que engorda realmente es la insulina no las calorías las calorías son energía puedes utilizarlo o puedes quemarla o sea puedes quemarla o puedes almacenarla esto se ve con diabéticos tipo 2 que tienen que pinchar insulina cogen dos grupos uno se pincha de forma arbitraria lo habitual que esté la glucosa pues un poquito como esté que tampoco tenga que estar muy bien y otro grupo se pincha de forma intensiva mucha insulina para que la glucosa esté en la tuca de la sangre muy controlada y se ha visto que los que se pinchan mucha insulina engordan mucho más que los que se pinchan lo habitual es decir que la diabetes lejos de mejorar está empeorando la glucosa está controlada pero la diabetes se cura bajando el peso y aquí estamos empeorándola esto varía a una charla entera sobre el manejo de la diabetes correcto no hay que meter la glucosa a esconderla hay que dejar de tomarla y quemarla ¿no? pero ves a más insulina mayor ganancia de peso entonces vamos a hacerlo al revés si la insulina de la diabetes de la hormona te almacena grasas si no hay insulina no se podrá almacenar grasa ¿no? y esto ocurre cuando cuando debutó un niño con una diabetes tipo 1 que es una enfermedad autoinmune en la que el páncreas las células fetas se destruyen por una enfermedad autoinmune y me insulina los niños están se mean en la cama mean mucosa mean azúcar y están delgadísimos esta niña por suerte debutó con una diabetes tipo 1 cuando se descubrió insulina y entonces se le pudo tratar con insulina y esta niña pudo almacenar glucosa y almacenar a grasa pero sin insulina no puedes almacenarla es decir que con mucha insulina engordas y con poca pierdes no puedes almacenar una energía o sea que está haciendo el efecto de haber y no haber que te confirió un poquito esta teoría es decir que no es una cuestión de calorías sin más la insulina regula almacenándola o no y te permite o no quemarla porque es como un candado y además sube ese peso odiana en el hipotálamo que te hace pedir más hambre y te hace gastar menos para mantener ese peso odiana elevado es decir que los gordos no están por comer grasas sino por no poder quemarlas porque si están con la insulina elevada continuamente solo pueden tirar de azúcares de carbohidratos la grasa la transportan como un camión cisterna sin poder acceder a ella solo pueden tirar de un poquito pequeñito del camión y la cisterna está ahí bloqueada no tienen acceso a esa grasa la transportan aunque hagan ejercicio la agotarán rápido volverán a comer porque no tienen acceso a esa energía y eso es lo que ocurre porque estamos comiendo una comida industrial con mucho azúcar que está continuamente elevando esta hormona ¿qué alimentos suben más el azúcar en la sangre? los cabellos refinados de átomos y de glucémico que suben la glucémia el azúcar hace cremoso rápido como son todas las bebidas azucaradas todas las harinas que son almidones son cadenas de glucosa el pan la pasta los cereales son almidones y toda la comida industrial que está llena de azúcar y aquí toda la fibra no nos sacia y no es una comida real que nos sacia como puede ser la comida de verdad ¿no? la glucosa sube la insulina según como sube la glucosa rápido en la sangre entonces si tomas unos carbohidratos refinados como pueden ser todas las harinas sube muy rápido también estumbra la proteína la insulina pero menos y si os fijáis las grasas casi no les son como invisibles si me toco un blanco de oliva una cuza la vida de la insulina ni se entera ahora me tomo unos huevos con pan y el pan hace visible el huevo el huevo es invisible sin pan pero con pan es muy mala combinación perfecto donuts grasa de azúcar entonces sigue la rasa de la grama nacional porque primero le queman el azúcar que quema en la sangre y la grama nacional hace el huevo pero el huevo solo se tira muy bien entonces fijaros la insulina como se eleva según lo que estés comiendo es decir si estamos con insulina alta ¿qué está ocurriendo? que esa insulina alta va a hacer que gran parte de nuestra energía se almacene y se queden las células grasas a la cual no tenemos acceso de una forma que deja menos calorías para los músculos que la utilicen de manera que el cuerpo empieza a ahorrar y te hace más sedentario como consecuencia y también antes de tiempo tienes hambre y comes más como consecuencia pues realmente la gente piensa o se dice que hay un gran de un poquito de energía o de grasa y en el fondo tenemos como dos combustibles el hígado sería como el frigorífico de la casa que tienes energía de rápida entrada ¿no? yo puedo comprar comida la dejo en el frigorífico me tengo que ir quemando el frío se va estropeando y es muy rápido acceso y cuando me sobra el almacero en la despensa pero la despensa cuesta más acceder a ella porque hay que bajar al sótano ¿eh? y en cambio el frigorífico lo puedo coger rápidamente lo que ocurre es que si yo quiero acceder a la grasa de la despensa tengo que quitar ese cantado que es el policía que es la insulina si está continuamente bloqueando solo podemos tirar de la energía que consumimos y no tendremos acceso a toda la grasa en el momento que este policía lo quitemos de medio habrá acceso a un montón de energía que teníamos sin poder acceder a ella de manera que esa energía nos dará menos hambre porque tenemos ya energía nuestra y convenemos menos como consecuencia es decir cuando te has keto adaptado cuando eres una máquina que empieza a acostumbrarse a quemar grasas el cuerpo aprende a quemar grasas tanto de la dieta como la grasa corporal es un combustible es un cuerpo que tiene un combustible híbrido carbohidratos y grasas no solo carbohidratos es decir que es como si todo tu plan de pensiones que llevabas aquí sin acceder a él directamente lo dan entonces como tengo plan de pensiones me dan mil euros al mes con que me coma mil euros me basta no tengo que comer dos mil porque ya me dan mil a mi mismo me los doy no tenía acceso y ahora me los dan con 30 años mejor 65 es un poco el chico que quiero que entendáis entonces los carbohidratos simples que es el azúcar simple muchos médicos hablan de las harinas como carbohidratos complejos que son muchas glucosas pero en el fondo son es una cadena de glucosas es un almidón un almidón es una cadena de glucosas que se convierte tarde o temprano en glucosa pero a la velocidad del rayo se digieren muy rápidamente lo tiene la fibra de un tubérculo de una verdura aunque sea pasta integral arroz integral pan la palabra integral es como muy guay que si que tardará un poquito más en digerirse por la fibra pero en el fondo es glucosa es energía pura no hay más y eso va acabando va a acabar de subir puramente la glucosa en la sangre es decir si yo por ejemplo desayuno algo que no está muy bien visto una tortilla tortilla con huevos y verdura y un café con nata allí prácticamente no hay glucosa más que la verdura que con su fibra la lentece yo me pincho yo lo he hecho yo lo he hecho esto te pinchas con la glucosa en el dedo cada media hora y ves la glucosa como se queda en 90 95 85 apenas sube como apenas sube la insulina ni se despierta con lo cual esa presa no está allí y esa energía es toda para ti la utilitas sin almacenarla y entonces llegan las 9 de la mañana las 12 la 1 la gente tiene hambre las de la mañana pero tú estás sin hambre hasta la hora de comer y a veces hasta si no tengo hambre porque tienes una energía de dar un recorrido a las 5 horas tu cuerpo se está igual que a la primera hora sin embargo si desayunas el clásico desayuno saludable el zumo de la lanza que es azúcar culo los cereales que son chucheales azucarados las tostadas que es pan que son glucosas amerteladas es decir desayunamos azúcar nadie desayuna un salmón ¿no? desayunamos azúcar por todos lados ¿qué ocurre? que la glucosa se va a disparar en la sangre como un incendio entonces la insulina va a decir ¡un incendio! porque eso quema las arterias y va a querer bajarla todo lo rápido que pueda de forma que esa energía a la mitad se va a armar en el fondo de grasa y al cabo de tres horas tendrás el típico bajón de hipoglucemia de las once de la mañana que te entra hambre a las once de la mañana y vas al bar tomarte un donut o un pocadillo de agua porque tienes esa pequeña hipoglucemia de rebote de que es subidón y bajadón es una comida demasiado refinada ¿vale? entonces a mayor índice glucémico mayor índice de insulina entonces hay factores protectores que ocurren en la comida real que es la fibra que es el antídoto que está en todas las verduras en las frutas en la bomba la fibra es protectora y también el vinagre muy importante si ponéis vinagre en la comida en las lentejas en la ensalada reduce el riesgo cípico de la comida de ese día o sea es un factor protector del vinagre ¿de acuerdo? ¿la diferencia entre zumo y fruta la sabéis? ¿os parece que es lo mismo tomar un zumo de naranja recién exprimido para muchos hijos que darle una naranja a otras naranjas o que es que es distinto? la fruta tiene la fibra ¿todo el mundo cree que es distinto? sí pero mucha gente hace el químico zumo de naranja a sus niños oiga que se lo hago recién exprimido doctor zumo de naranja pero fijaros tú te puedes tomar una naranja te puedes tomar dos pero de ahí hay que tomar tres naranjas porque el estómago está lleno o sea el volumen la fibra te sacia cuando alguien se le trae el estómago se le hace tanto que es como una mandarina que se sacia muy rápidamente y no pueden comer los de la cirugía del estómago entonces tres naranjas se van a saciar mucho pero el zumo de tres naranjas es algo inmediato que hace un bypass directamente al duodeno o sea no hay ningún mecanismo de masticación de tránsito la genética es completamente distinta es decir que la fruta puede ser buena puede ser buena pero el zumo no ni el zumo natural es decir la naturaleza que usó el veneno que es la fructosa el azúcar la fruta envuelto en el antídoto que es la fibra de la fruta es decir que la fibra reduce el hilo boténico el depósito de la absorción sacia llena es decir encontramos donde encontramos fibra donde hay veneno en las frutas y las verduras pero no hay fibra ni los pescados ni las carnes ni la grasa porque no hay ningún veneno hay la fibra es muy buena sí donde tiene que estar pero en los huevos o en el salmón ¿para qué quiero fibra? si no hay veneno si hay cero glucosa entonces tiene su función protectora la fibra y que sepáis que a vuestro hijo si le dais un zumo de naranja es como dar una Coca-Cola o una Fanta con vitamina C y el potasio pero a nivel metabólico la bomba de azúcar para el hígado es igual entonces ojo con dar zumos a vuestros niños o todos si son gordos porque es una mala mala alimento las verduras que crecen por encima de la tierra tienen una especificidad protectora es un alimento maravilloso ¿alguien sabe estos números que significa? es que hay dos números ¿qué pueden ser esos números? son dos gramos de carbohidrato neto por cada cien gramos de alimento gramos de carbohidrato o de glucosa porque se cambia en glucosa es decir que por cada cien gramos de espinacas tienes un gramo de glucosa por cada cien gramos de lechuga dos gramos por cada cien gramos de brócoli cuatro en una grana de pan hay veinte gramos dos kilos de espinacas un kilo de lechuga tres cuartos de brócoli berenjena, calabacín todo eso sin límites puedes comer porque hay muy poquita glucosa mucha fibra y mucho grupo te va a saciar y tiene un montón de vitaminas de minerales y aceitunas el aguacate tiene un montón de grasa muy desaturada muy saludable el aguacate es un alimento lleno de magnesio potasio maravilloso un poco caro se pone malo pronto pero es maravilloso entonces puedes comer no hay límite puedes comer nadie se importa comiendo brócoli o comiendo lechuga pues come lo que te ve la gana tienes hambre en papas de brócoli ¿no? fíjense este es un poco el resumen de la alimentación que yo creo que es saludable no está aquí hay mucho más pero fijaros a la izquierda las grasas puras mantequilla aceite de oliva nata líquida aceite de coco cero gramos de glucosa ni de proteína es grasa pura insulina la estimula cero si no lo combinas mantequilla con pan malo mantequilla sola pues con caeso perdón con pescado o carne muy bien pescado, variscos y carnes cero glucosa pero es grasa y proteína junta ¿vale? huevo y queso prácticamente igual prácticamente es grasa y proteína grasa y glucosa y en las verduras de hoja verde pues entre 1 y 5 gramos muy poquito o sea aquí tienes muy poquita glucosa en toda esta comida que te vas a cear muchísimo y está lleno de nutrientes y no es grasa industrial es grasa natural que nunca será matada ¿eh? las frutas fijaros los números ya suben la fruta tiene mucho azúcar que hace que sea atractiva y comamos porque quiere el árbol que comamos mucho de su naranja para que luego la semilla la echemos y no es busca que dispersemos sus semillas pero lleva la acera que la protege si yo quisiera quitar a alguien con sobrepeso fruta le quitaría plátanos y uvas cuanto más para allá más glucosa más para aquí menos un tío deportista un tío chico toma un plátano y yo sin ningún problema pero un chico con sobrepeso no le vale plátanos entonces están muy maduros si está más verde ya le va a pasar más quitarlo plátano así tipo carambello es muy maduro es como azúcar puro plátanos y uvas los quitaría los demás siempre enteros nunca subo pero mirar estos números y recordar estos que diferentes ¿no? pim pam es como cuatro veces más entonces se ha quedado ahí en la acordación que hay que aumentar la ingesta de frutas y verduras para hacerse hay que comer más frutas hay que comer más si hay que comer más para perder peso no te dicen no comer si dicen comer más sería reemplazar reemplazar el pan por fruta no comas pan además fruta porque te van a comer más de frutas y verduras por comer más no vas a perder peso y las meten en el mismo cajón no frutas y verduras las que hay que son iguales que son igual de nutritivas están metidas igual ¿verdad? frutas y verduras dicen siempre eso frutas y verduras yo diría carnes y verduras pescados y verduras huevos y verduras frutas bien ¿qué nutrientes tienen las frutas? ¿qué tienen? fibra potasio vitamina C y azúcar ya está ¿qué tiene la verdura? fibra potasio vitamina C y todo esto y la cuarta parte de glucosa es decir que todos los nutrientes de las frutas y muchos más están en las verduras con la cuarta parte de glucosa a verduras hínchate frutas puedes comer pero siempre prefiero que comas más verduras tienes problemas de sobrepeso o de diabetes las mejores frutas rojos fijaros que números fresas frambuesas moras 5 gramos casi 5 gramos porque quieran 4 fijaros que coste más bueno fresas con nata o fresas con yogur griego es un es un poquito glucosa es un coste muy bueno la legumbre no estaría en una alimentación baja en cardíaco sino moderada entonces un tío con diabetes tipo 2 yo reduciría mucho un tío deportista pues que tome lentejas legumbre tienen una cosa llamada aminopectina C que hace que la digestión sea muy lenta entonces el pico glucémico es muy lento entonces tiene mucha protección la legumbre yo me tomo legumbre hace un cuanto pero cuando tomo legumbre que tiene mucha glucosa pero no tanto como el arroz la tomo de segundo plato de forma que la carne del pescado hace como de tampón de freno a esa glucosa siempre que tomo algo con calorías tipo arroz de segundo plato nunca de primero ¿vale? frutos secos llenos de grasa buena con un poquito un poquito de glucosa toda esta alimentación que puede parecer paradójica es buena para el corazón para la tensión y hay estudios pero no vamos a entrar en ellos chocolate fijaros por cada 100 gramos de chocolate normal 54 gramos es glucosa es una burrada el negro del 90% solo tiene 14 gramos entonces para tener un 75% más sería algo bueno como para carna comida por ejemplo yo acabo mi comida con un avanzado de chocolate al 90% y un café con manta por ejemplo muy poquita glucosa esta es la lista negra o roja que les digo a mis chicos esto es lo que no puedes comer cuanto más para aquí más azúcar cuanto más para allá menos pero todo es exagerado fijaros los dulces los chocolates cualquier día azucarada el azúcar líquido nunca será algo bueno o sea la fruta pómete la nunca te la levas el donut es lo peor porque es una combinación mala esta vez hay azúcar sube el azúcar y la grasa la almacenas efecto donut mala combinación fijaros el pan 46 gramos por cada 100 que el brócoli ir a 4 es 11 veces más entonces ahí están las P's pa pa, zapatata paella es que el arroz no tiene P la cerveza es pan líquido una caña está bien pero dos jarras mal que hay que beber agua café, té algún vino no tengo que evitar ese agua porque luego me dirán que llevo eso pero a base de carbohidratos prefiero la barriga cervecera es algo que prefiero evitar y hay que saber que gramo por gramo el café y el té tienen 5 veces más poder antioxidante que las frutas que son tan buenas pues el té y el café es muy antioxidante no quiero que toméis 8 cafés pero 3 o 4 no hay ningún problema y es muy beneficioso fijaros en este dibujo ¿qué os va a saciar más? ¿una grama de pan o dos kilos de verduras? mismos gramos de glucosa pero de absorción muy lenta en la verdura y muy rápida en el pan saciará más la manzana que el pan pero menos que la verdura os veis un poco en la escalera de bondad la verdura gana la fruta porboleada dos kilos te van a llenar la manzana también llena ¿eh? fócalos aquí frutos rojos frutos secos verduras 20 gramos es una hada ¿eh? pero cuando cojas las pes ya te pasas pasta, patata, paella digamos que yo le digo a mis chavales con sobrepeso que intenten no tomar aunque nadie quiere que cuente gramos entre 50 y 100 gramos netos de caridrato al día la gente normal que come según una pirámide come unos 300 gramos yo comer entre 50 y 100 a veces 50 y pico hago deporte puedo tomar más pero si le tomas ya un plato de estos es que ya ya es muy sencillo pasarte en cambio tomas un plato de de verduras 20 gramos la carne 0 en las fresas 10 pues oye eso lo has hecho 30 en la comida en la comida repites igual te caes 60 y si ayuno un poquito pues te quedas debajo de 100 pero si te metes aquí es fácil con la pasta con el arroz con el pan pasarte ¿vale? estas imágenes las podréis encontrar en nuestra página web sueca que está traducida de español que es el dietdoctor.com dietdoctor.com si pones barra es te sale traducida en español y han traducido gran parte y lo haré en la parte de pago es gratuita pero si tienes una suscripción como hago yo mensual hay acceso a un montón de entrevistas de vídeos todo en inglés pero es una maravilla ahí yo estoy iniciado te guste más o te guste menos es quitarte la pasta o el pan lo que sí que tienes que quitarte es la comida ultrapresada la comida industrial que está llena de azúcar que es adictivo sin fibra que no sacia y que te lleva todo el rato a esa montaña rusa de subida de azúcar suba insulina baja tengo hambre volver a comer que no te sacia y además el azúcar conserva la comida porque es un conservante dejaros la miel puede estar ahí en la santería o un año y se estropea el azúcar conserva hace que esto esté en la santería a veces sin estropearse que es más adictivo y no sacia no así como una manzana te sacia con la fibra o un plato de arroz con la glucosa la fructosa no sacia está hecha para que comas sin parar esa fruta para que el árbol pueda estacionar su semilla porque es que la fruta tiene su fibra pero el azúcar en sí la fructosa no sacia eso es una cosa muy mala fijaros tú llevas a dos chavales iguales abandonas y a otro le das un enuma con coacola y a otro con agua en teoría el de la coacola tiene un montón de calorías debería eso llenarle de calorías y hacerle comer menos pero come menos o come más que el que toma el agua come lo mismo o come más porque no le sacia la coacola no sacia te hace incluso comer más entonces ojo con el azúcar ¿de acuerdo? antiguamente nadie contaba calorías nadie contaba calorías la gente se movía cazaba comía carne cazaba tenía huevos el reparto está todo el día ahí sentado corre un sprint come y está todo el día estompado y no engorda porque es comida de verdad no es comida ultra procesada es una comida que sacia pero el ser humano ya no come comida real come mucha comida ultra procesada y come mucho azúcar líquido y ocurre pues como en esta foto lo que más engorda es el azúcar líquido ¿vale? y el azúcar que está en toda la comida industrial que no sabemos que está cuando la nutella no lleva cacao el problema no es la jita de palma es todo el azúcar que lleva el colacao es azúcar el descuy es azúcar todo es azúcar un yogur la vaca un fermentado es un yogur natural y antes había yogur y ahora son yogur de sabores si le etiquetan un yogur normal porque a 100 gramos de yogur 4,3 tienen que ser carbohidratos y ahí ponen 12,5 de 4 a 12 hay 8 gramos de azúcar entonces nunca lees a vuestro hijo un yogur de sabor porque es un yogur azucarado también un yogur natural o dos o tres o un yogur griego pero prefiero que tomen tres naturales que uno de macedonia o de coco o de plátano porque es azúcar y la vaca no hace un yogur de plátano ¿no? es industrial pero el azúcar hace que seamos adictos activa son las zonas del cerebro sin viralizar la cocaína y por eso está el azúcar en toda la comida industrial no solo por la conserva sino porque no sacia ni es adictiva por lo cual no paras de comer y fijaros que hay azúcar en comidas que ni lo quecharía en con el chorizo fijaros la de la cucarabita es que hay azúcar ¿sabéis cuánto azúcar tenemos en todo el torre de sanguíneo en cualquier momento? ¿alguien sabe? vamos a ver ¿cuántos tenemos? 5 litros de sangre ¿vale? y ahora yo o cualquiera podéis tener 100 de glucosa ¿no? 100 miligramos por decilitro 100 miligramos por decilitro serían 1000 miligramos por litro 1 gramo por litro por 5 litros 5 gramos y una cucharabita de té de azúcar son 4 o 5 gramos es que tenemos una cucharabita en todo el torre de sanguíneo y aquí tenemos un montón de cucharabitas una grama de pan son 20 gramos equivalente a 4 cucharabitas y eso hay que imaginar rápidamente hay que meterlo en algún lado entonces el azúcar tiene un poder de adicción porque el azúcar no es glucosa el azúcar es sacarosa ¿ya lo sabíais? la diferencia entre azúcar y glucosa ¿no? el azúcar es un disacárido son dos moléculas juntas que es mitad fructosa mitad glucosa ¿vale? entonces el índice glucémico es lo rápido que se convierte en glucosa cualquier carbohidrato cualquier cualquier carbohidrato la glucosa como ya es glucosa tiene un índice glucémico de 1 de 100 porque ya está ya es glucosa no tiene que convertirse en ella misma el pan tiene un índice glucémico de 70 sin embargo a Coca-Cola solo del 59 menos que el pan ¿por qué? porque la fructosa tiene un índice glucémico bajísimo entonces la gente los médicos pensaban la fructosa no es tan mala porque tiene un índice glucémico muy bajo sube muy lento el azúcar no es tan mala la fructosa es mala por otras cosas y porque entra a la vez que la glucosa ya veis porque la clave de la obesidad es sobre todo el azúcar añadido y la parte más compleja de la tarde es estos próximos tres minutos ¿estáis preparados? el azúcar es glucosa y fructosa entonces la glucosa entra como un plato de pasta un plato de arroz entra y a través de la insulina se mete en los músculos del cuerpo y en el hígado y todos los músculos vuelan en la caridad de la glucosa para bajarla se reparte la caridad entre todos músculos hígado solo un 20% va al hígado para mantener una glucosa estable todo el día cuando dormimos ¿vale? y el resto va a los músculos ¿vale? pero la fructosa va toda ella 100% teledirigida al hígado como un misil teledirigido porque ningún músculo puede metabolizarla falta enzimas concretos va al hígado como si fuera un tóxico como si fuera un fármaco igual que el alcohol entonces nadie le reparte el trabajo va todo al hígado no tiene con quien repartirse va todo a un sitio pequeñito a un órgano pequeñito entonces no es igual meter al hígado 20 gramos de azúcar con la fibra de la fruta que meterle 120 cuando el hígado no caben más de 100 es que no caben más de 100 gramos de glucógeno almacenable es decir que todo lo que te pasas además es una bomba de azúcar pero así la fibra todo lo que te pasas hace que la fructosa se convierte en grasa de forma que tenemos ahora una idea de hígado graso no alcohólico ¿por qué se llama no alcohólico? porque es igual que el hígado graso alcohólico porque el alcohol se metaboliza igual que la fructosa es decir antes los adultos tenían hígado graso alcohólico y ahora ves a chavales que han hígado graso por coacolas es decir es que el alcohol te frena porque te engorrachas y al final te caes debajo la mesa pero la coacola no entonces un chaval que toma coacolas para su hígado es como tomar alcohol estamos intoxicando a nuestros hijos cuando traen una manzana dos, tres porque eso tiene mucho freno por la fibra pero el azúcar líquido no y ahora que ocurre que vas al hospital y luego te dicen estamos viendo un montón de gente con gripas con hígado graso la foto de la izquierda es un hígado pegado al riñón para ver que son hipográficamente igual oscuros el hígado y el riñón y a la derecha hay un hígado graso lo veis muy blanquito y el riñón como un huevo oscuro ves que es distinto deberían ser iguales ahora un 30% la gente que va a hacerse una biografía por lo que sea adulta tiene hígado graso toda la gente que viene escondida por la calle que está embarazada tiene un hígado graso el hígado está lleno de grasa y tiene que descomprimirse sacándola a la tripa esto es una resonancia de alguien como si yo estuviera así tumbado así y cortado así me cortan una rodada ¿vale? a la izquierda todo lo que rodea blanco es la grasa subcutánea la grasa el Michelin que cogeis por aquí ¿vale? esa grasa es neutra esa es buena es una despensa neutra es decir y en cambio todo lo largo que está entre la que dice la grasa visceral que es muy mala es que tiene un infarto ese hígado que está lleno que se va descomprimiendo y va echando la grasa a los ingresos órganos intraabdominales es decir que cuanto más culo tengas más despensa distinta de la abdominal para agitar la grasa es decir las mujeres con culo gordo nunca se van a infartar porque es una despensa perfecta para esa energía que está la grasa subcutánea no es mala es buena o sea el hombre sin culo no tiene donde dejar esa grasa y la va metiendo aquí entre las vísceras incluido el páncreas y para diabetes es decir que la grasa abdominal es la que te mata la grasa externa de las caderas del culo te protege porque es una despensa enorme que evita que uses la grasa ectópica la grasa visceral entonces cuanto más culo más dirás cuanto menos culo y más tripa antes de ponerla hay gente delgada hay gente delgada con tripa eso es tiene mucho riesgo no tiene donde meterla entonces ¿por qué hay grasa que va a la tripa y grasa que va a su putero? si yo tengo muchos huevos me sobra energía irá y se almacenará su cutáneo si tengo mucho azúcar el hígado que se pasa de grasa la echará a la tripa es decir que la grasa de esta persona no la tienen por tomar grasa sino por tomar azúcares que el hígado convierten en grasa y echan fuera porque esta persona es la misma y han pasado 10 semanas ¿lo veis? 10 semanas ¿esta persona qué ha hecho para quitarse la grasa? se ha quitado los carreros de azucaradas el monta el diu y es como tomarse falta esta persona ha tomado muchas faltas muchos sprays muchas coca colas se quitó se pasó al agua y perdió o ha solo perdió un kilo o dos kilos pero perdió justo la grasa que le va a matar la grasa ectópica la grasa visceral esa persona ha mejorado su acción cardiovascular muchísimo aunque esta le ha perdido un kilo es la grasa ectópica la del embarazado ¿vale? porque ¿cómo hacemos el hígado grasa en las ocas? el foie gras ¿qué le da a las ocas? la grasa ¿no? le damos maíz le damos carbohidratos es decir el ganadero sabe que para hacer un hígado graso un foie gras tiene que meter carbohidrato a tope que el hígado no puede almacenarlo porque se sobrepasa y lo convierte en grasa entonces el ganadero sabe que se engorda y se hace un hígado graso como carbohidrato y el médico se sigue diciendo que el hígado graso al chaval hay que decirle déjame tomar grasas este ejercicio el ejercicio necesita los músculos y va a hacer un cogeno del músculo pero no el del hígado el hígado no lo puedes ejercitar tienes que dejar de meter glucosa a ese hígado entonces el problema de la azúcar es doble porque todos los cientistas te dicen que el azúcar es malo ¿por qué te dicen que el azúcar es malo? porque son calorías vacías ¿no? dicen que hay calorías vacías el pan son calorías vacías son glucosas es energía sin más no tiene vitaminas ni proteínas ni pero no es es energía pero eso es una cosa una combinación malévola por eso es malo el azúcar porque entran a la vez glucosa y fructosa es como si entran a la vez cipi y zape a la misma clase en clases distintas cipi y zape son tranquilos pero juntos son mala combinación ¿por qué ocurre? la glucosa entra se lleva la insulina y mete la glucosa en los músculos perfecto y la fructosa llega al hígado porque solo puede ir al hígado y en el hígado si estoy con una maratón lo cometerá en glucosa pero si estoy aquí sentado y le tomo la Coca-Cola el hígado dice ahí va que tengo una insulina alta es que sobra glucosa para que voy a hacer más glucosa aquí tengo glucosa que me sobra como me sobra glucosa todas las glucosa que vea la tumbaré en grasa cuando tomamos azúcar la mitad de esa azúcar se convierte en grasa ¿entendéis? porque ya está llegando glucosa y me sobra ese hígado dice ¿para qué quiero glucosa si me está sobrando? y esa grasa es grasa abdominal que es la mala y el hígado se descomprime y esa grasa también a la sangre que es los triglicéridos altos esto hace la llamada dislipidemia heterogénica el colesterol bueno bajito y los triglicéridos altos y eso estropea las partículas que llevan el colesterol y eso es lo que nos mata no el colesterol alto en global sino esta dislipidemia este perfil de grasas malas pero que se han venido desde el azúcar de la sangre no es de la dieta que hemos conocido este artículo dice el cuento retorcido de la grasa saturada y de que la grasa saturada la grasa del plástico de triglicéridos no viene de la grasa de la dieta sino de los azúcares de la dieta que se convierten en grasa saturada y que aumentan el riesgo de infarto y de diabetes por demasiada azúcar en las que hemos tomado no por tomar grasas es decir que el sol aunque parezca que gira alrededor de la tierra no es así o es así el sol gira alrededor de la tierra pero lo parece por la ventana ¿verdad? entonces la grasa se da a la grasa de la dieta pero no es así la grasa del hígado y la grasa misteral viene desde el hígado cualquier que es con tripa tiene un hígado graso es un estado pre-diabético pues demasiada glucosa que ingiere con tanta glucosa los músculos que son los vagones del metro están tan llenos que no cabe más entonces el vagón se hace como resistente como sordo porque no cabe es más como una maleta llena de ropa entonces el páncreas manda más insulina más insulina para meter y hay niveles altos y se llama insulina de resistencia pero la insulina sigue con su labor de almacenar a la grasa y toda esa glucosa hasta que se dispara un millón de agentes se va a ir almacenando en la grasa abdominal y esto lo ves la gente que tiene resistencia de insulina la gente con tripa tú le das esa bebida de glucosa me la dan a mí o ¿qué va más? o José y su insulina subirá un poquito pero bajará rápidamente la misma bebida de glucosa a una persona resistente va a subir la insulina mucho más rato va a estar mucho más rato engordándole la misma bebida de glucosa con el mismo rojo de pan con lo cual podría ser súper difícil de albazar porque le engorda mucho más cualquier dosis de glucosa porque está llarta resistente que hay que generar muchísima y esto aumenta con la edad con la edad las terras musculares se van haciendo sordas a tanta glucosa que va entrando de manera que el páncreas tiene que ser grama de insulina sin embargo las células grasas mantienen la insulina completa entonces se almacena mucho más energía y queda menos disponible es decir que los músculos se quedan con poca energía porque mucha va a la tripa entonces como tienes alta la insulina continuamente los niños no están delgados porque corran mucho sino correr mucho porque están delgados porque son insulinas insensibles tienen energía a tope no la almacenan en cambio cuando ves insulina de resistencia por la edad hay mucha energía que se almacena y menos disponible con lo cual te mueves menos pero no engordas porque baja el metabolismo sino que baja el metabolismo porque estás engordando no al revés porque tienes menos energía disponible se está almacenando y no tienes acceso ahí es decir igual que los maratonianos no están delgados por correr maratones sino que las corren porque son delgados como José ¿qué me estás diciendo? hay gente que corre maratones y no está delgado y este tío para correrla ha entrenado y sigue ¿cómo puede ser? si no paro de correr porque estoy todo el día con la cisterna transportándola no tengo acceso a ella tengo una insulina alta y no puedo acceder a ella este tío va a cucharla del profesor Tim Dox un ultra maratoniano que escribió este libro y que a pesar de correr un maraton 3 maraton desarrolló diabetes tipo 2 porque él fomentaba este consumo en su libro los típicos de porquista pasta arroz su padre incluyó una diabetes y él la desarrolló hasta que se dio cuenta que no hacía mal y cogió su libro y arrancó las páginas en una película la arrancó le dijo a este tío deja de tomar pasta pan tomate un salmón aguacados y se perdura y repite la maratón fijaros la diferencia ha perdido 26 kilos y ha recortado una hora en la maratón en el tiempo y esta persona es esta persona ¿de acuerdo? ahora es aquí hay una máquina de quemar azúcares y almacenar grasas y aquí hay una máquina de quemar grasas no las almacena se ha vuelto insensible entonces ¿con qué tipo de alimentación se puede hacer que uno sea más sensible de insulina? posiblemente alimentación que deje de meter tanta glucosa al cuerpo o sea deja de meter pasta de los vagones deja los vacíos ¿no? pues comate quita esto entonces esto es glucosa o reduce esto lo que puedas una alimentación que tenga poca glucosa huevos carnes pescados mucha verdura entonces está el vagón medio vacío entonces es más sensible con una botella insulina el pasajero entra porque hay que estar empujando con mil policías ¿de acuerdo? una botella insulina todo al músculo ¿y cómo puede el ejercicio hacer que sean las más insulinas insensibles? claro el ejercicio ¿no? si es un ejercicio intenso de fuerza de pesas de unas flexiones ¿eh? eso va a vaciar de glucosa los músculos de glucógeno de forma que estarán más ávidos de glucosa tan vacíos tenga que entrar que está el tren vacío con una botella de insulina en páncreas ¡pum! todos dentro se hace insulina insensible pero tenéis un ejercicio intenso que agote el músculo de forma de forma muy intensa ves en el gimnasio a toda la gente por sobrepeso en la dieta rodante horas y horas y todos los tíos definidos haciendo su entrenamiento de fuerza porque eso es lo que vacía el músculo algo intenso no estar una hora en la dieta rodante la gente que hace escalada se pone muy difícil porque cuando está colgada de un sitio va agotando las fibras musculares cada vez más y cuando no puede más está quemando diez veces más porque son fibras musculares mucho más caras entonces el llegar a agotarte quema diez veces más al final del principio todo lo que te agote el músculo vacía de forma brutal como un Ferrari a doscientos algo continuo que te agote el músculo algo intenso que te haga más muscular un músculo muy importante si tienes más músculo que gasta mucho estando quieto gastas mucho más que estando en el músculo porque el músculo lo gasta mucho aunque estés quieto y luego tienes un vagón importante el maratoniano no tiene vagones tiene unos tiene un mini y este musculado de la izquierda tiene mucha más capacidad es muy importante la masa muscular no te interesa o sea el maratoniano tiene que ser algo que gaste poco o sea yo para irme a Moscú no cojo un Ferrari que gaste cojo un Volkswagen Polo que gasta poquito yo quiero un Ferrari que tenga capacidad de meter glucosa que sea un vagón grande entonces el hacer algo interválico sprines spinning algo que te agote algo que te haga más muscular no el estar corriendo dos horas esto te da muy poquito vagón un descenso de esquí la esquíadora en los últimos 10 segundos quema 100 veces más que en los primeros 10 segundos porque las fibras que más queman solo entran en juego al final cuando ya se han agotado todas las demás cuando está a punto de morir por el león entonces esta persona está un minuto en tensión como una sentadilla cuanto más está a punto de claudicar más quemas pero es exponencial entonces el ejercicio intenso que te quema es el que más vacía el vagón y luego hay sitio para meterlo también podemos mejorar la densidad de insulina según como porque hemos hablado de cuánto comer o qué comer pero no de cuándo comer ¿no? ¿qué creéis que es mejor? ¿hacer 5 comidas al día? ¿o hacer 2 o 3 comidas al día? y más calorías por ejemplo 2 comidas de 1000 calorías o 5 de 400 ¿qué creéis que es mejor? 2 sensibilidad la persistencia crea resistencia si yo estoy llamando a mi mujer 6 veces al día va a hacer resistencia a mi llamada que pesaba Jorge yo lo llamo una vez cada 2 días me llamo a Jorge a ver que es sensible a mi llamada entonces si estamos todo el día estimulando se hace la célula sorda entonces la persistencia crea resistencia si tienes un bebé en un aeropuerto con mucho ruido constante el bebé puede dormir tranquilamente porque el ruido es constante y se hace resistente si está en un sitio oscuro callado y entras tu y haces el suelo se despierta porque ha sido un estímulo puntual que no le da tiempo a adaptarse entonces la persistencia el estímulo continuo como el cuento del lobo que viene el lobo que viene el lobo que viene la resistencia que viene la sordera entonces perdona si estamos todo el día comiendo estamos todo el santo día en modo de almacenamiento de grasas nunca puedes quemar porque la insulina no se eleva y baja rápidamente tarda en el ex 3-4 horas entonces si yo desayuno a las 8 almuerzo a las 12 y como a las 3 estoy todo el santo día con la insulina alta que es el candado y no puedo acelerar la grasa con energía solo cuando duerma poder acceder a ella o sea la persistencia que es la resistencia o sea cada vez que comemos te dice la insulina llega energía la voy a almacenar para cuando no haya incesta poder quemarlas y cuando no comemos esa energía baja la insulina la podemos quemar entonces cada vez que comes este niño al cuerpo almacena grasa entonces hoy en día estamos diciendo al cuerpo comemos 5 6 grises al día 6 grises al día y diciendo al cuerpo almacena grasa almacena grasa almacena grasa oye porque me engordo porque estás todo el santo día con la insulina alta tienes que dejar que la insulina caiga separar comidas para que por fin el cuerpo empiece a esa energía que ha almacenado por fin la queme cuando llega el invierno el animal quema la energía que ha almacenado pero aquí nunca llega el invierno estamos siempre comiendo entonces si separas comidas tienes periodos de insulina ausencia que te permiten la energía de la gente para que valga o los periodos de separación de comida los ayunos intermitentes dormida de plaza ese periodo que más rellenamos o sea nadie tiene que levantarse hasta 3 de la mañana a tomar magdalenas pero parece que si no comes en esta mañana te baja la glucosa y te da un coma sin embargo durmiendo aguantamos 9 horas y no a nadie entre en coma y si te dicen ven te vayas en ayunas hacerte una ley de sangre vas en ayunas al hospital y no te dan un coma en el vaso de cebra o te dicen sin comer para la cronoscopia 24 horas y la gente aguanta y la gente ayuna en religiones los hinduistas la gente ayuna Buda Jesús todos los profetas han ayunado y ahora parece como que sea algo mal ¿no? hay gente que come toda la comida en una ventana pequeña horaria tiene gente que o no desayuna o no cena es decir que hace toda su ingesta en dos ingestas juntas o sea hace una comida a la una y una cena a las ocho entonces toda la ingesta la hacen ocho horas y de seis horas está en modo insulina ausencia está quemando grasas o sea estoy comiendo lo mismo pero en una ventana horaria más cortita se adelgaza que si lo vas repartiendo a lo largo del día desde ahí este libro el día de las ocho horas hacer una ventana horaria de restricción de tu ingesta alimentaria dos grandes comidas y el extremo sería el ayuno que es intertener no es toda la vida es algo voluntario el ayuno son periodos en que la insulina desaparece y por fin esa energía que te empieza a bajar la estás quemando la glucosa del hígado se va vaciando todo se va vaciando por fin te estás curando pero así como comer menos baja el metabolismo basal que empiezas a ahorrar cuando hay unas no ocurre eso la gente dice bueno vas a entrar en el modo ahorro vas a estar en el modo inanición pues puedes acoger como el como el como el como el pues no si es que el metabolismo dejo de descender aumenta ¿cómo puede aumentar? pues sí porque cuando tu glucemia baja pues pasa la sangre hay hormonas contrarreguladoras que quieren que aumente como la hormona de crecimiento el corcisol la adrenalina que hacen que suba la mucosa que se mantenga un poquitín alta ¿y qué hace la adrenalina? la energía aumenta el tabonismo porque si fuera al revés el otro se habría muerto se acababa el animal en la cueva no hay comida bajo el tabonismo como cajamos si no tengo energía pues me voy muriendo y me muero pero en vez tenía que conseguir otro animal entonces cuando no había comida le ponía las tiras para poder que hacer los animal si estás ayunando tres semanas sí que va bajando el metabolismo pero en los cuatro o cinco días no baja aumenta la gente está con energía pues ¿cómo puede ser? tengo más energía yo recomiendo todas las personas que pueda sobre todo si son médicos que manejan el tema de la obesidad de la diabetes lee primero el libro de la izquierda el código de la obesidad y luego el código de la diabetes este autor el doctor entremedio escribió la vida completa del ayuno y es una maravilla los dos de abajo leeros verlos por lo que te explica el metabolismo son una maravilla ahí me cambio mi forma de ver la medicina y había leído mucho desde estos dos libros yo los recomiendo están traducidos desde hace unos años y ahora por ejemplo como este hombre este hombre fijaros que joven y el peso que tenía esta persona los médicos le pusieron a una terapia de ayuno experimentar va a estar un día sin comer y si puedes otro día y entonces el primer día tuvo hambre la hambre llegando oleada hacia la hora de comer el cuerpo se acuerda que es hora de comer de un hambre pasa más se me va el hambre no te va a fespiar toda la vida y ahora hace de un hambre se va el hambre y poco a poco empiezas a quemar las grasas y a generar cuerpos cetónicos que alimentan el cerebro y que te quitan el hambre y el hombre dijo si lo estoy muy bien le daban agua sales vitaminas minerales té café pero no comía y pasó un día y otro día y se encontraba bien la hora del peso y siguió y siguió ¿cuánto crees que siguió este hombre sin comer? ¿cuánto tiempo? ¿cuántos días? ¿semanas? ¿eh? uno año ¿tú lo sabes, no? ¿veis los días? está supervisado médicamente estaba controlado pero estuvo un año o sea durante un año estuvo utilizando su plan de pensiones que transportaba y lo consumió o sea ahí tienes tres mil calorías por los días salen en milíquio calorías y salen o sea si lo antes del cálculo por lo que que es cada gramo sale tres mil calorías diarias durante un año y pico entonces es el mismo persona sí es el mismo es el mismo entonces él consumió todo lo que llevaba ahorrado pudo acceder a él porque se fue la insulina es decir que se puede vivir sin comer un día pero mucha gente cree que si tú ayunas vas a quemar más el muscular vas a perder proteínas tiene poco sentido porque si yo estoy cortando leña para el invierno luego cuando llega el invierno no cojo el sofá lo rompo y lo tiro a la hoguera si 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 he cortado la leña que es la grasa será que lo que voy a quemar o sea el ser humano imagina la grasa y cuando no hay comida quemara el músculo acabaríamos siendo una bola de grasa y el hombre desaparecería o sea lo había en el mundo insectos y uberachas o sea el hombre almacena la grasa para utilizarla como energía algo de proteína aquí que quema pero no es la masa muscular ¿dónde crees que está toda la piel que falta aquí? todo el tejido conectivo cuando alguien ayuna la proteína vieja se utiliza no es la masa muscular y eso es bueno eso es la autofagia es decir si yo tengo un baño viejo y quiero poner un baño nuevo primero quitaré la bañera del siglo pasado para poner una bañera nueva hay que quitar lo viejo para poder poder lo bueno lo nuevo entonces eso ocurre en la autofagia cuando haces ayunos prolongados de uno o dos días de forma que se utiliza proteína vieja células deterioradas células precancerígenas protege del cáncer el último Nobel de hace dos años se le han dado por toda la autofagia del ayuno entonces el ayuno no te quema los músculos quema la grasa que llevas ahí o el 10 de los grasos lo hace desaparecer porque cerrar la gran diferencia entre comer menos o ayunar ¿recuerdan el dibujo de este de antes? ¿se acordáis? si yo tomo dos mil calorías y como cinco veces al día como tengo el policía ahí yo quemaré dos mil calorías si bajo mi cesta a mil quiniendas pero sigo comiendo cinco veces al día y tengo el policía ahí no puedo acceder a la grasa con lo cual tengo que bajar el metabolismo ahorrar y consumir mil quiniendas con lo cual se estanca el peso y no acabo de perder y luego reboto porque sigo comiendo entonces solo tengo acceso al frigorífico está la despensa ocupada está roquera por la insulina baja sin embargo si yo por ejemplo no como lunes viernes y viernes y como a tope martes jueves sábado domingo los días que como como dos mil gasto dos mil los días que no como se va de insulina cojo dos mil de la grasa del plan de tensiones el cuerpo dice que tengo dos mil calorías todos los días para que voy a bajar el metabolismo sin mejorar la energía no voy a bajarlo voy a mantener el metabolismo incluso lo voy a aumentar esa distreferencia entre el ayuno y el comer cada día menos dos mil calorías ya que como y dos mil el día que no como pero me das la auto doy quemo grasa es lo que quería que más quiero no baja el metabolismo cuando ayunas no digo un mes pero un día dos días ayunar tiene mala prensa porque no doy dinero a nadie pero es no todo beneficios es gratis no hay que tomar medicinas te ahorra tiempo no hay que comprar la comida no hay que cofinarla no hay que fregar puedes leer puedes estar con tus niños puedes pasear puedes dedicarlo a lo que quieras y lo haces cuando quieras puedes un día no cenar o un domingo o un domingo tras una boda no comer todo el día o los lunes no comer y lo que me ahorro no la gasto en comida de buena calidad los martes puedo llenar dos días seguidos y lo hago haciendo hasta dentro de diez días lo haces como tú quieres que se adapte a tu vida en una boda voy a llenar voy a la boda a disfrutar pero luego estaré dos días tranquilo y tú vas a hacer tomate y café es completamente natural es gratis solo tiene beneficios solo son beneficios y curaría un montón de diabetes habría que bajar medicación luego vienen a las preguntas ya terminamos muchas personas dicen Jorge, esta alimentación es una alimentación llena de grasas de huevos con bacon perdón esta alimentación está llena de verduras yo tomo más verduras que muchos vegetarianos no tomo harina pero tomo muchas verduras es una alimentación vegetariana es ovo ovo lacto carno pollo es co-vegetariana complemento mis verduras con un montón de proteínas y grasas que me dan muchos nutrientes esenciales porque ¿qué es esencial para mi? aparte de agua y energía que puede ir en mis sitios hace falta minerales calcio, hierro, zinc hace falta aminoácidos proteínas hace falta ácidos grasos vitaminas hidrosolubles el complejo B las C liposolubles las A, D, E y K pero no hay ningún carbohidrato esencial no hay ningún déficit de lactosa o de glucosa el hígado puede generar glucosa sin ningún problema es decir que no hay ningún carbohidrato esencial y tampoco aportan nutrientes que necesitemos ¿eh? eso los cereales de los chávales tienen que enriquecerlos enriquecidos con hierro con vitamina D con cambio con zinc si no los enriquecieran a los chávales les caerían las uñas los dientes en pelo tienen que enriquecerlos son simplemente energía cadenas de glucosa energía pero no tienen nutrientes porque ¿dónde están las vitaminas liposolubles? en mantequilla huevos aceite de oliva en carnes en pescados la vitamina D en las carnes los huevos la vitamina C que la ponen siempre en naranja de las naranja está en todas las verduras las espinacas tienen el tipo de vitamina C que las naranjas también en palinas y en frutas ¿dónde están el hierro? en las carnes y los huevos el zinc para que los niños crezcan en carnes huevos pescados en calcio los lácteos frutos secos en las verduras potasio muy importante potasio frutas y verduras proteínas pues en legumbres huevos carnes pescados es decir que todo esto que estamos contando está ahí está ahí el primer piso lo puedes quitar es energía que va muy bien pero que no tiene nada especial que el que necesites es decir que tristemente alimentos tan baratos y tan ricos como puede ser un huevo mirad y sale un pollito es como comerte un animal entero como comerte una vaca sale un animal lo que tendrá de nutrientes pues están caídos un poco porque la gente tiene alcohol estelor ¿no? entonces la clave es tomar una comida real no comida industrial ¿eh? y fuera sin azúcares entonces habrá que añadir sal porque la insulina retiene mucho sal la gente que tiene hipertensión cree que es por la sal no es por que no puede orinar la sal la insulina retiene sal yo que soy insulina sensible tengo que tomar sal digo yo siempre llevo sal encima flor de sal porque esta comida te hace orinar un sal y te bajará la tensión dirás oye estoy como mareado porque esta de forma natural es una comida anti hipertensiva de hecho ya ahora cuando voy al monte casi no llevo comida llevo agua bueno llevo agua y sal como tengo energía de largo recorrido puedo estar 8 horas con esquí sin comer nada designando una tortilla un café con nata me voy al monte sin nada y con agua y sal funciono porque no estoy con la subida y bajada del grupo o sea no tengo que estar comiendo continuamente si vas fuera de casa no es tan complicado puedes pedir una verdura una menesta el primero y segundo puedes pedir que haga un pescado pero ojo camarero el pollo de segundos sin patatas me pone en ese mundo una valoración de verdurica o de ensalada que yo que tiene en el primer plato pero no hagas el efecto donuts mal carne con patatas mal carne con verduras perfecto o sea no hagas una alimentación alta en grasas y alta en carbohidratos entonces es lo peor de los dos mundos tiene que ser baja en carbohidratos primero y luego para quitarte el hambre generosa proteína y grasa es decir una alimentación baja en carbohidratos alta en grasas de forma que está llena de nutrientes y de energía energía que es toda para ti para utilizarlo y no para almacenarla toda la nómina para ti no habla de pensiones toda para ti de forma que tendrás más energía y comerás menos y comerás más como consecuencia muchas gracias que rollo eh ha durado hora 25 que pasa igual quitaré algo hay una pregunta por ahí ahora estamos comiendo o ayunando ahora mismo cuando no comes ayunas es la cara cruz de la moneda o estamos comiendo o ayunando deberíamos comer de vez en cuando y estar casi siempre ayunando como hacemos ahora no estar todo el día comiendo todo el día en fase almacenamiento 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 hay que dejar que baja la insulina y que quememos entonces saldarte la cena ya prolonga el ayuno es muy bueno el ayuno nocturno prolongarlo por delante o por detrás o no ceno cuando ves ayuno con lo cual prolongo el tiempo de insulina ausencia porque que es el desayuno es la comida que rompe tu ayuno romperlo a las 8 pero quien tiene a las 8 que tiene hambre cuando el trono lo hará 12 entonces si tienes hambre come pero no comas porque toca es que toca cenar no tengo hambre empieza a comer sin cenar entonces el que tiene hambre como mi mujer o mi suegra desayunan muy bien pero el que no tiene hambre igual un chorrin de café o sea un café con un chorrin de nata es casi como ayunan se pasa al trabajo y ya no operas todo el tiempo a la tijas porque nadie desayuna lentejas o un salón porque nadie tiene hambre pero te lo cenas entonces no tenemos hambre porque el cuerpo se levanta con un cortisol patutino un pico de hormona que te pone en marcha para ir a cazar la gente estaba en la cuba sin nevera en la cuba no había entonces la gente se levantaba bebía del arroyo y cuando cazaba comía pero no tenía la nevera en casa y las galletas y la comida industrial que tenemos ahora que nos estopea entonces hay que comer según tu hambre como siempre hemos hecho pero la comida real te sacia y la comida de mierda las galletacas que es caca o los cereales que es caca que es azucaca como dice el coach nutricional pues no te sacia y estás continuamente comiendo y engordando y es que doctor a mi hijo no sé cómo adelgazarle y llamo a lo que me dice el endocrino las 5 comidas hasta le obligo a comer las 5 veces usted se oye le obliga a su hijo a comer para perder peso pero para perder peso lo que hacer es no comer ¿no? si no comes tendrás peso ¿sí o no? ¿sí o no? pero si comes menos cada día el cuerpo dice ¿qué de impulso está haciendo? en cambio si separas comidas el cuerpo sabe que no hay comida tú estás trabajando en el hospital en el trabajo y estás muy atareado llegando a la de comer y por el trabajo no paras a las 4 veces ¡ah, si no he comido! pero esa oleada de gelina desaparece y no te das cuenta y cuando ya te das cuenta entonces no comas porque no comiste espérate la siguiente hora de hambre en la merienda la cena porque el estarte ocupado te permite ayunar un domingo es muy complicado porque estás ahí en la casa y estás pues tienes a la nevera la cerveza pero un día de trabajo es muy sencillo ayunar y además te permite dedicar más tiempo al trabajo o dedicar a hacer algo en la hora de la comida entonces ayunar es la parte contraria a comer y deberíamos intercalar en la vida de forma muy frecuente pero eso no da dinero a nadie porque nadie gana dinero si comemos menos no hay que comer menos hay que separar las comidas los huevos y la rompanita sin pan mi patata no está bien pero la patata frita todo lo que esté frito hace que la digestión sea muy rápida la patata frita es una combinación muy fea porque solo es ser un aceite del restaurante que han calentado varias veces y no es el de oliva que se estropea poco es el de girasol y el de girasol si lo recalientas se estropea muchísimo es mucho más dañino entonces no te van a hacer el primer aceite del día entonces para la frita del restaurante es malo porque es un aceite malo y porque es la combinación tipo donuts que es la glucosa de la patata y la grasa del aceite mala combinación y además los huevos y chorizo mala huevos y chorizo a secas o con verdura perfecto pero huevo con patata o con pan mala combinación yo soy diabético soy diabético tipo de adulto no pero que has empezado de adulto de adulto muy bien entonces a mi me recomiendo al médico que hable es bueno es bueno yo lo hago lo hago para mañana andar es bueno para ti para mi para todos cuanto más mayor seas más bueno es porque la osteoporosis con la edad aumenta entonces si le vas cargando tal hueso no se fragiliza y el músculo es un vagón andar es bueno pero tu vida es un vagón más grande entonces aparte de hacer vagón vete un día a la semana al gimnasio y haz una sesión de pesas fuerte aunque sea corta de 20 minutos y que en cada en cada serie una serie única de cada ejercicio uno de hombros otro de pierna una serie única muy lenta hasta el fracaso muscular que no puedas más eso vacía mucha glucosa para que puedas meterla en la glucosa donde hace falta que no esté en la sangre que tienes 105 en vez de 85 entonces andar es bueno pero las pesas es mucho mejor muchísimo mejor y lo mejor es no solo vaciar o sea tú estás así vaciando tus músculos pero no tu hígado ¿cómo lo vacías? no metiendo glucosa y separando ayunos o ayunando los lunes los martes ahora bien tu medicación tendrás que ir acordemente ajustándola a menos ¿no? si tomas tu insulina y no comes tanto te bajará entonces irás poco a poco quitando medicación porque dejarás de meter glucosa ¿no? ¿entiendes un poco? entonces tu enfermedad es completamente reversible sin embargo la tratamos como una enfermedad crónica para toda la vida y no es así porque la gente con diabetes tipo 2 que lo operan del estómago el diabetes desaparece en 3 semanas desaparece ¡ah! eso es imposible desaparece desaparece la grasa del hígado primero que iba al páncreas el páncreas desaparece y el páncreas vuelve a funcionar no estaba muerto estaba lleno de grasa primero el hígado y luego el páncreas pero eso no te lo dicen toda la vida con la metformina y con el tal y el tal pero es una enfermedad dietética causada por la alimentación que se cura con la alimentación no con pastillas hay demasiada glucosa en el cuerpo que a ser la insulina que te pinchas tú que te tomas no sabes hacer la glucosa la esconde debajo de la silla tengo la casa llena de basura ¡ay! que esto queda muy mal aquí en mitad de la cocina la voy a esconder debajo de la lavadora o debajo de la cama entonces no se desacende la glucosa la esconde si la glucosa es tóxica en las calles en la sangre también será tóxica en las células y entonces te quedas ciego te quedas sin riñón te amputan no se desacende el tóxico es la glucosa la escondemos pensamos que es malo la glucosa alta claro que es malo el riñón cuando es muy alta la echa empieza a mirar glucosa también es mala en las células pero como no la vemos pensamos que hemos curado la enfermedad no hemos curado el síntoma la enfermedad la hemos empeorado porque la insulina estamos dando que falta más y más y más y más entonces la diabetes empeora y engordas más que te engorda la insulina ¿qué habría que hacer? dejar de meter glucosa dejar de meter harinas y otra opción quemarla no comas los lunes más adelante días alternos y poco a poco tu medicación irás bajando y tu glucosa irá desapareciendo y el hígado graso desaparecerá y el pancreas graso y de repente dirás tengo una hemoglobina ablicada de 5,8 no soy diabético sin medicación pero eso tiene que hacerle un médico que crea en esto y que te vaya controlando una alimentación que te vaya poco a poco bajando la intensidad de insulina para bajar la intensidad es que si no como harina hipoglucemia pero la diabetes es una enfermedad de glucosa alta o baja alta no si es baja será por la medicación no por dejar de comer si te vas de comer bajas medicación que fácil algo tan sencillo los médicos no lo entendemos pensamos que hay que bajar la glucosa que es el síntoma yo tengo una anemonía bajo la fiebre la anemonía sigue ahí tengo que dar antibióticos bajar la fiebre no por la anemonía entonces el azúcar alto es el síntoma de una influidora existencia y si hay que bajarlo dejando de meter glucosa para que se descomprima de grasa el hígado y el páncreas hay que dejar de meter glucosa y quemarla haciendo ayuda intermitentes no esconder la glucosa en las células por eso dicen que es para siempre porque nos interesa tener millones de pacientes crónicos hasta la muerte durante 30 años con medicinas no interesa gente curada interesa pacientes toda la vida y los médicos nos meten eso de forma que estamos convencidos de que es una medida para toda la vida y que no se curará nunca pero la cirugía bariátrica del estómago nos ha hecho ver que era mentira que se cura ¿qué es lo que simula la cirugía bariátrica? el ayuno cuando te quitan cuando te quitan del estómago pasa una boda y no puedes comer nada pero ni la boda ni el día anterior y el ayuno es intermitente yo puedo comer tres días a la semana y en la boda disfruto de la boda pero luego si no tienes que comer yo lo hago ad limitum cuando yo quiero la cirugía está toda la vida es como la vasectomía o como la legura de trompas es irreversible pero el ayuno es cuando tú lo quieres hacer entonces es complicado porque hay un médico que entienda esto y que te vaya controlando para que te vaya poco a poco reduciendo medicación hay médicos así en el Unido en Canadá y en España alguno debe haber pero si cualquiera que lleve diabéticos se lee el libro del código de la diabetes yo venía en el coche y lo estaba oyendo yo me lo he oído en audiolibro varias veces y lo oía en el coche y lo viendo y es increíble y dices la de medicación que hay hay una medicación que se llama Jardiance ¿os suena? ¿alguien que tenga diabetes? es una medicación que te hace orinar azúcar ¿no la ves el médico nunca? o sea digo no, no Isaac tú toma pan que el pan integral pasta integral que te doy esta pastilla para que luego lo mees pues no puedo tomarme unos huevos y una verdurita y no tomo la pastilla no tú la tomas y luego la orinas o sea no siguen pensando que es una cosa muy curiosa los huevos son malos pero tienen cero de glucosa la carne tiene cero el pescado tiene cero tiene un poquito la verdura dice tú toma tus cereales integrales la pasta integral y te doy esta pastilla para que luego la orines estamos indefensos estamos indefensos sí pero los médicos estamos convencidos que ya estamos indefensos todos los pacientes que toman insulina o medicación que toman insulina no mejoran su intradivina se mueren igual se mantiene la glucosa no se mueren solo viven o mejor a los subesternos a los que no suben la insulina la metformina que hace que sea la insulina insensible o estos novos que meas la glucosa y estos viven un poquito más y no saben por qué es y es porque al irse la glucosa hace que no es la insulina que es muy mala tan alta pero puede decirle no tomes pan no tomes pasta no tomes pan y dice no, tú toma eso que te doy la pastilla para que la orines luego tienes hongos y tienes infecciones de orina otra pastilla pero es una pastilla porque es lo que nos enseñan en todos los libros y congresos yo no llevo diabéticos llevo niños y la diabetes tipo 2 que se dan niños se gana algún adolescente pero en adultos más de un médico está aprendiendo a ver que realmente se puede manejar sin pastillas o reducir y hay gente que al día de mis salas me ha dicho yo tomaba cuatro medicaciones y ahí hice lo que usted me dijo he perdido diez kilos si ahora solo uso metformina que es una medicación buena que tiene un poco de diarrea a veces tal pero vivir con metformina es muy bueno porque no sube la insulina que hace más sensible a ella pero tomar solo eso es fantástico pero tomar eso y más pastillas que meten la insulina la esconden bajo el bajo el fregadero no es la solución eso cronifica la enfermedad pero hay que hacer una persona que tiene diabetes y no encuentro un médico y no hay que hacer ese es el problema pero pasa lo mismo con el colesterol son personas que tienen el colesterol y no lo están acumulando no les han hecho las pruebas para ver que no lo acumulan están tomando estaquiles permanente sin tener que tomarlas con todas las contraindicaciones que tienen y vas al médico le dices esto y te hace firmar que no te las tomas pues si te mueres es terrible y eso que en España un médico que no te estatinas no está tan castigado como en Estados Unidos que te pueden quitar la licencia en España hay más libertad pero es verdad que cuando compañeros míos han mejorado las estatinas el médico ha dejado el paciente voluntariamente tiene que decir no quiere seguir el tratamiento y prefiere dejarlos y tal 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 pero eso sería una charla distinta una charla sobre el colesterol que es una charla que tengo preparada que también dura una hora y media que se titula el colesterol un arma de distracción masiva porque es lo que nos distrae a los médicos es un verdadero problema que es un poco la resistencia el que va embarazado ese es el que tiene el colesterol malo realmente malo la grasa subcutánea es neutra y es una forma de almacenar energía que sobra hay personas que tienen una llamada lipodistrofia que no tienen grasa subcutánea no pueden imaginar nada debajo de la piel entonces cualquier peso de grasa lo almacenan en el hígado y tienen hígado graso y tienen tripa y se mueren de infartos y ves ahí todos los abdominales perfectos bajo los cuales ves un balón metido en un balón y bajo los abdominales y eso es la grasa ectópica visceral esa es la que mata no la que está en las cartucheras la subcutánea es un almacenamiento necesario para llenar energía para conservar calor pero es la tripa la mala o sea cuando veis personas con tripa ese sí que tienen que pensar que hacen y quizás hasta que reviertan esa disciplina meteorogénica tomar estatinas y una vez que ya dejan de tomar tripa y el hígado graso ya pueden vivir sin medicación pero hay una cuestión que son las guías médicas correcto cuando los científicos descubren una cuestión como la del colesterol en la sangre que haya un 60% de personas que ese colesterol por metabolismo no se tija en las arterias no se tija no hace placa ese colesterol no te dará nunca un infarto cerebral porque no hace placa claro en algunas personas por ejemplo en mi caso a mi me hicieron un tal caldiaco para un escándalo de calce coronario y te hicieron para comprobar para comprobar si después de 70 años con el colesterol alto que lo tengo de siempre porque es genético a mi me hicieron un análisis genético de colesterol a veces obtenía por alimentación es genético pues resulta que no se decida estoy limpio como un bebé tienes un score de cero exacto cero que años con 70 es una pasada los gente que vive en islas sincronizadas en islas que no ha llamado algo industrial tienen un score una mutación de cero de calcio en el score calcico-torácico jóvenes mayores sin embargo en la población europea-americana un score de cero para mi es normal pero para él es excepcional porque va subiendo con la edad porque todos acumulamos mierda comiendo y un score de cero a su edad es una maravilla o sea en el percentil de 100 percentiles estará en el percentil uno o sea de cada 100 personas 99 están peor que tú pues la información que me dieron es que estos científicos que están en este tema cada vez que hay un congreso médico dicen lo que hay para que se cambien los días y los médicos cuando van al ministerio de sanidad cada año para ver qué cambios hay en las guías médicas no les hacen ni puñetero caso y entienden que es por la presión de los laboratorios farmacéuticos que ven de la estatina durante 30 o 40 años y a los 30 o 40 años un porcentaje de acción de media elevada acaba el diabetes y es que luego tienen el negocio de las estatinas y el de la insulina y el de la diabetes y estamos en manos de un ministerio de salud pública que está preocupándose más por el negocio de los laboratorios farmacéuticos con la complicidad de la política esta es complicado porque la ciencia para encontrar como el colesterol está muy rebuscado y en los libros normales uno acaba de ver lo que la verdad está como muy como te lo cuentan de pequeño te adoctrinan para que pienses de una forma y es complicado salirte en ese mundo para escuchar otras conferencias y leer los libros donde realmente qué es lo que pasa y cuando lo ves en casos reales dices ah pues tiene razón lo que dicen está mal ¿tú te acuerdas qué colesterol total tenías? sí ¿cuánto? 270 ¿y el colesterol HDL ¿sabes cuánto lo tenías? sí, lo tenía descompensado el malo muy alto y el bueno bajito ¿el HDL ¿sabes cómo lo tenías? no lo sabes ahora mismo no lo recuerdo ¿y los triglicéridos? ahora mismo no lo recuerdo de la lista ahora los médicos nos meten a todos el valor del colesterol total como algo malo y esto no sirve para casi nada y el colesterol LDL que es el malo y no hablamos apenas del bueno y de los triglicéridos y esos dos son los más importantes si tu colesterol bueno que es el HDL está por encima de 60 me da igual como esté el total va a ser todo bueno si los triglicéridos están por debajo de 100 lo mismo prefieren ser inversos si tengo un triglicéridos de 150 o más un HDL será de 30 un HDL de 65-70 un triglicéridos está en rebajos o sea triglicéridos por debajo de 100 y un HDL por encima de 60 te da casi inmunidad diplomática te da igual como esté el total porque va a ser todo bueno ahora bien incluso gente con analíticas raras como puede ser él las analíticas es como ir al bingo bueno yo creo que tienes es una 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 estadística que se ha visto que el colesterol bueno protege los triglicéridos pero es como jugar al bingo porque hay gente como él que tiene la analítica desastrosa y el corazón está perfecto gente con analítica más o menos buena que no fuma y tiene un score de 250 a los 50 años que equivaldría a un score de 70 tiene las arterias de 270 años a los 50 entonces si tú quieres saber tu riesgo de un cáncer de mama ¿qué te pide el médico? una mamografía entonces la mamografía del corazón es el escándalo del crasocoronario ahí ves porque si hay inflamación esta herida el corazón la califica para que se rompa y haga un trombo y el calcio se ve en el escáner y hay un score de 0 a 800 y según el score la puntuación se ve si tienes un daño y hay que protegerte y cambiar de que no más tienes o no pero si tienes un score de 0 para que no tomas yo nada si tienes un score de 0 es que mi calvador está perfecto eso es lo que tienen que hacer los médicos que tienen pacientes con un historial de colestrón muy elevado no les hacen la prueba lo que ocurre es que si hiciéramos el escáner de calcio coronario a todas las personas el 95% de la gente que hace con chatinas verían que no las necesita se perderían billones de dinero de gente que no necesita esa medicación entonces no interesa desvelar que la población que toma esa medicación no la necesita interesa que el médico esté asustado cuando llega este señor y dice yo desayuno tortilla de dos huevos y desayuno nata y tomo carne pescada y verduras y tomo poca fruta y tomo esto de 280 el médico le dio la atención y se asusta porque nos han metido eso entonces yo tengo yo tengo un colesterol total de 247 claro yo por ejemplo yo soy un tío joven tengo 47 años y el colesterol de 247 pero tengo un HDL de 100 que es altísimo y los termicéridos de 50 que es lo que el hígado secreta los termicéridos la grasa del hígado graso no tengo 190 tengo 50 tengo una insulina en ayunas de 3 es decir que en ayunas y para que le echar una gotita y todas las cosas se meten donde tiene que meterse no tengo en ayunas 20 ni 30 que tienen estos gordos pero nadie tiene insulina que es lo importante que la tengas bajita entonces yo me he hecho un escándalo y tengo un escorde cero me dio igual con el tono que tenga sé que con el HDL alto los termicéridos bajos va a ser bueno pero aun con todo la clave es la gramografía el escándalo de calcio coronario porque ve la enfermedad además eso es una vida estadística pues según la estadística tu riesgo es pero la mamografía a veces hay un cácer de mama por lo mismo el calcio te traduce la punta y dice que el calcio es lo que intenta hacer el corazón para que esa inflamación que está haciendo el colesterol no se rompa en algún tronco entonces lo protege con una coraza de calcio y ese calcio se va sumando y hay un escorde cero dos ocho catorce doscientos quinientos hay una puntuación de cero a mil entonces según la edad va aumentando en ti no entonces según la edad te dicen tienes un riesgo del copón pues tienes que tomar la satira también hace que la placa se estabilice o sea que es algo bueno que tiene pero si tienes placa pues para que tomas nada que eso irradia mucho mentira irradia igual que una mamografía doble irradia lo mismo es decir muy poquito y evitaría mucha medicación pero claro evitaría un montón de millones de ingresos por eso no está publicitado a los médicos no saben ni lo que es no no las leyes está ahí como escondido porque no interesa que eso no interesa pero en la charla del colesterol que no puedo dar ahora explico esto y explico un documental y explico muchas cosas que ahora no puedo contar que es una charla nueva ¿por qué haces siempre de nata en vez de leche? ¿lo has tomado de leche para nada? si, si yo lácteos sinceros me parecen bien siempre la leche entera pero yo puedo tomar nata líquida para aguantar que es solo grasa casi no hay lactosa ni proteína y sacia muchísimo son café con nata sacia muchísimo no sube la azúcar nada y me tiene saciado toda la mañana la leche también pero bueno también tiene su proteína su lactosa que nos sube la glucosa alterno pero la nata líquida es la sacura no le van a valifurina es casi como invisible ¿de qué tienes la rafa? no esa es la peor ¿vale? porque lo mejor de la acción es la rafa esa que te saci lo he comentado la legumbre no tiene tiene tanta glucosa no tiene tanta glucosa como el pan o las harinas o la pasta y tampoco como las verduras tan de camino pero tiene mucha fibra protectora entonces una persona como tú delgada joven puede tomarla sin problemas pues puedes tomarla cada 10 si quisieras una persona con diabetes tipo 2 la legumbre la haría pues como mucho todo podría hacer dos días hasta la semana y el resto tomaría verdura mucha verdura y carne, pescado huevos pero también si hago eso tendría cualquier pensar en reducir medicación ¿cómo? que si una persona con diabetes tipo 2 empieza a dejar de meter su esposa que no quiere que haga una hipoglucemia no será por su culpa será por la medicina porque la diabetes es una tendencia a una enfermedad de hiperglucemia no de hipo es que a hipoglucemia ¿tomo comer más carbohidratos? no es que dejar de tomar medicación que te baje el azúcar ¿no? cuanto menos pastillas tomes mejor entonces tú claro, yo cuando yo tomo legumbre de vez en cuando pero cuando tomo legumbre la tomo de segundo plato me cambio el orden y le meto mucho vinagre ¿sí? ¿eh? ¿eh? claro el vinagre también produce el índice glucénico es protector como la fibra ¿y sin ánimo de dejar de comer pasta y arroz o que con vinagre o por ejemplo en ensalada sofre? si quieres tomar si quieres tomar si tomas pasta barroz yo lo tomas siempre de segundo plato si tienes una carrera el día siguiente o para hacer ejercicio tómatelo pero de segundo plato primero la carne o el pescado y luego el arroz pero ¿y ese arroz combinado? o sea ¿verdad? ¿te la combina por ejemplo con fibra y echar no echar no echar no echar no echar sino echar a lo mejor fibra o jabel bueno lo que te va a frenar más es que el tomarte la carne antes y toda la grasa de la carne va a frenar la absorción del arroz todo lo que sea masticado es mejor que puré o sea la pasta eleva la glucosa más lentamente que un puré de patata porque aunque tiene más azúcar la pasta que la patata pero el puré es algo líquido que pasa muy rápido entonces la cinética de la digestión es muy importante todo lo que mastices es bueno todo lo que bebas es peor porque porque hace un bypass de todo a la cinética pasa muy rápido entonces si haces purés o cremas que sean de verduras si puedes no de patata ¿y cómo lograr la costumbre la costumbre de ¿cómo? ¿cómo? a ver la gente carbo dependiente carbo adicta o carbo dependiente eso la quento adaptación no se hace de un día para otro tarda dos o tres semanas que las enzimas del tubo hígado empiecen a hacerla beta oxidación de los ácidos grasos para que real energía desde ellos eso no se hace de repente esas enzimas que están un poquito atrofiadas tienen que ponerse en marcha poco a poco entonces esa quento de adaptación lleva dos o tres semanas después de este golpe quitarte todo y desayunar huevos carne pescado porque entonces estarás tu cerebro atontado tú tienes un cerebro carbo dependiente si ahora yo te cojo y te pongo y te pongo insulina y te baja la glucemia 40 te caerás si me la pincho a mí me baja 40 como tengo un hígado que fabrica cuerpos cetónicos yo tengo un cerebro que te lo ha dado que tiene es más flexible puede utilizar dos nutrientes dos combustibles entonces eso lleva un tiempo entonces hazlo poco a poco de entrada yo no quiero que seáis que hagáis toda una idea cetogénica pero quitaros la mierda la comida basura o sea todo lo que sea industrial galletas donos patas fritas todo lo que sea industrial todo lo que venga en paquetes fuera y luego te vas quitando el pan y el azúcar de las y ya está y no quiero que hagas una cosa extrema y luego hombre toma incluso puedes tomar arroz o sea no quiero que hagas una dieta pero si te quitas el azúcar el pan y la comida industrial y estar haciendo el 80% y si luego quieres ir a más pues te quitas también el arroz la pasta o el legumbre y tiras mucho de huevos pescados carnes de forma que tus carbohidratos vengan de las verduras mucha verdura pero fijaros que números tenían las verduras 2, 3, 4 gramos comparación es 46 gramos por cada 100 gramos de pan es que es 12 veces más y el pan es una harina muy refinada no hay un árbol de pan eso no es natural los tubérculos sí que son naturales pues una patata cocida te va a llenar mucho todo lo que sea natural yo nunca estaré en contra de vida es siempre comer comida real pero tienes tripa de a veces tipo 2 te quitaré las pes pasta, patata, paella te quitaré eso y te bajaré medicación a la vez de forma acorde para comer y sin medicación ¿no? con el putido la tengo el putido aquí hay una imagen que no he puesto aquí porque me he puesto que es cuando vas a una fiesta que comer y había las lintunas huevos duros los secos embutidos el putido tiene mala fama por lo de la carne procesada y el cáncer pero en el fondo embutido es carne que está embutida en una piel de cerdo o sea en el fondo si el embutido lo haces tú o lo haces tu carnicero es coge carne la pica la seca la mete especias la embute en una tripa de cerdo y la deja secar es una carne trabajada no procesada no le ha hecho nada químico tiene una fama horrible pero es verdad que puede meter lo peor de la carne de un animal que le han metido un montón de cereales y que está mal mal cuidado y de meterte carne como las acechas frankfurt pero un embutido de un carnicero de confianza o un jamón de jabugo que el jamón es eso es la carne que se ha prensado se ha secado se ha dejado que se seque es decir que no no han hecho nada raro o sea el jamón que es procesada pues mira prefiero tomar jamón que tomar pan sobre todo si soy un tío con diabetes etcétera etcétera tienen una rama de embutido por lo de la carne procesada y el cáncer pero los diabéticos tienen mucho más riesgo de cáncer que la gente no diabética porque tienen la insulina muy alta la insulina es una hormona proliferadora que todo prolifera la mama el colon en todo entonces es más el daño de la infulina alta por la glucosa alta que el daño de la carne entre comidas procesada el informe de la OMS decía que por cada 50 gramos diarios extra de carne procesada aumentaba el riesgo de cáncer de colon un 18% pero eso es mentira porque es una verdad a medias es un 18% relativo es decir que si tenemos aquí 100 personas que no toma carne procesada tienen cáncer de colon 6 de ellos y aquí tienen personas que si que la toman tienen cáncer de colon 7 de ellos 7 contra 6 casi igual pero relativamente con la división del 18% pero es un 1% el tabaco es mucho más por ciento o la de a veces es decir que el riesgo que suma esa carne procesada es muy poquito al cáncer comparado con la comida de mierda es decir las galletacas las galletas fritas los donuts todo lo industrial entonces yo lo embutido creo que tiene una fama mala inmerecida porque todo lo que no sea integral es decir tomar embutido que tomar pan integral pasta integral y estar luego con una diabetes como le pasó al profesor Tim Knox el del libro del Lord Ronin que era un ultramaratoniano un científico cuyo padre murió de diabetes y él ha aprendido la lección y ha tomado embutido en vez de tomar pan ahora bien la gran cagada es tomar pan con chorizo ahora el pan es muy práctico porque es un soporte de todo es muy práctico pan con queso el queso está bien pero el pan con queso es malo porque siempre la glucosa del pan es lo que hay que quemar porque la glucosa de la sangre quema tenemos solo una cruz de la vida en toda la sangre entonces hay que quemar eso entonces sube la insulina se quema el azúcar y la grasa del queso del chorizo se almacena entonces la grasa junto con carbohidratos es una mala combinación la grasa sola o con verduras es una combinación buena los esquimarios comían todo pescado y no tenían problemas de fibra de estreñimiento ni de hipertensión ni de nada y era todo comida animal la comida animal no tiene glucosa un exceso de gasa no tiene glucosa pero ¿qué bebemos? ¿agua? 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 ¿no has visto? a ver agua ¿café? 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 una copita de vino o dos que no tengo que sea bueno pero no tiene glucosa que la cerveza pero beber agua están los animales los animales ¿qué beben? beben agua del arroyo la cerveza si no beben ¿eh? no tiene alguien que la cerveza vamos a ver si el tema fuera las calorías ¿por qué sigue América con obesidad y con diabetes a pesar de que hay Coca-Cola cero y todo cero porque los edulcorantes también hacen un estímulo una señal al cuerpo que lleva la insulina no da calorías pero no acaba de ser algo bueno es algo artificial siempre será mejor una Coca-Cola cero que una Coca-Cola normal pero bebe agua y toma fruta si quieres pero no te bebas la fruta ni bebas agua artificial los edulcorantes los mantienen con ese paladar dulce que hace que queramos todo dulce y estemos enganchados a la comida dulce intenta dejar el azúcar beber agua y verás como ya tu paladar no te pide esa comida industrial azucarada y cuando te hagas una máquina de quemar grasas tu cuerpo verá la grasa como energía si yo a un coche le meto gasolina quema gasolina si le meto 10 le voy a quemar 10 entonces yo ahora veo queso y puedo comer el queso con un poquito de vino y me encanta pero mis amigos cargo dependientes ven queso y dicen yo es que el queso sin pan porque ese combustible es ese y el cuerpo lo pide entonces cuando te adaptas ves la caja roja de Nestlé de bombones que te dan los padres cuando dan la luz sus niños en mi hospital y yo antes no podía parar de coger bombones porque yo era una persona que tiraba de gasolina de glucosa como todo el mundo y ahora que tiro de grasa y tomo mucha verdura pero que no soy tengo un combustible hígrido yo veo los bombones y puedo mirarlos y puedo no comernos pero antes no podía era imposible que yo cogía cuatro bombones porque no me engordaba un poco eso es el que se lo puedo desde el mismo desde el camino yo puedo comer chocolate el 90% el 90% y una ufa y una ufa 90% la última hay una conferencia de Julio Basulto que yo pagué online donde eran 40 euros titulada y quedo de desayunar y se pegó dos horas hablando una hora y diez más preguntas una hora y casi no dijo nada realmente el desayuno es una comida más del día entonces un niño puede comer verdura hortalizas tomar un salmón pero parece que no puedas desayunar eso porque ¿quién desayuna un salmón o una verdura? ¿quién tiene hambre de eso? es complicado porque el desayuno es una comida azucarada entonces no sé pues un yogur griego con frutos secos o un yogur griego con frutos rojos con frambuesas bolas o un vaso de leche entera sin más huevos huevos una tortilla lo más cultivo sería una tortilla francesa pero tú vas a un restaurante tú vas a un hotel y bajas al buffet y ves ahí huevos con bacon y te los comes pero en casa te da pereza pero mi mujer ahora ves a quien acaba el día porque tiene hambre una tortilla de dos huevos con con loncha de queso y está riquísimo y ella no tiene hambre hasta la hora de comer yo como no tengo hambre cojo un café y con un poquitín de nata y ya está y si sé que tengo una tertibia importante voy a tomar un café con nata con mucha nata no tengo energía si es una tertibia explosiva me va a costar digerirla entonces antes de una carrera no tomo eso porque eso entonces me tomo igual un huevo duro un kiwi y un poco de leche entera por ejemplo leche entera estaría bien o tortilla o frutos secos o aguacate o cualquier cosa pero tomar azúcar chucheadas ¿no? eh colacao galleta hay que aprender que la galleta es un ultra protesado tan malo como el donut la galleta varía pues como está llena de azúcar hay que decir galleta gallecaca ¿no? galletaca entonces la galleta que es algo tan y es pintada galletas a los niños por las mañanas y en el fondo es un elemento ultra protesado que no sacia y es una combinación de grasa industrial y de azúcar pero es muy barato y la caja puede aguantar meses no se estropea claro la comida barata es la mala la comida cara es la buena y eso es el problema la pobreza vale nada a la obesidad porque lo barato son las galletas y el arroz ¿no? y la pasta gracias